¿Qué? ¿Tu respuesta? Muy bien. Contestó Matoy. Muy bien. Bernard. Enséñele al señor Matoy a la puerta, nuestro tiempo juntos ha llegado tristemente a su fin. Dijo Ego. Por supuesto, señor. Bernard respondió, y un instante después Matoy fue arrojado sin ceremonias fuera de la habitación y la puerta se cerró de golpe en su cara. Solo un crítico gastronómico. Como si. Vi que los jefes de la mafia eran más razonables. El chef maldijo mientras se alejaba, demasiado temeroso de la posible prueba de fraude en posesión de Ego para intentar otra cosa. Justo lo que necesitaba, alguien más además de Samui sosteniendo el otro lado de la cuerda alrededor de mi cuello. Siseo para sí mismo. Con Ego, ¿quieres que lo siga para convencerlo de manera más intensa? Preguntó Bernard, dejando caer su don y regresando con aspecto humano. No, Bernard. Soy un crítico gastronómico, no el jefe de un imperio criminal. Mantendré mis cartas contra él cuidadosamente colocadas a un lado por ahora, lo veré destruido en un par de meses de todos modos, cuando un verdadero chef finalmente le muestre lo que realmente significa cocinar. Ego respondió. Por supuesto, señor. ¿Quieres que empiece a organizar nuestro regreso a casa? Sí, por favor. Me aburriré este hostal aburrido y recubierto de oro. Echo de menos la hermosa puesta de sol sobre los viñedos de mi casa de campo, creo que es hora de volver a casa. Como quieras. Pero también, resérvanos una mesa en el restaurante Green Cloud, antes de partir. Quiero comer allí por última vez, pasará un tiempo antes de que vuelva a comer su comida, y hay varios otros platos en su menú que deseo probar. Dijo Ego con una risita elegante. Sí, señor. Bernard respondió asintiendo con la cabeza. Con Izuku, restaurante, isla de almacenamiento santo infierno. Ustedes, chicas, son implacables. Izuku admitió asombrado al verlos esforzarse mucho no solo para hacer malabarismos con un solo error de la píldora bebé, sino incluso con varios. Anfitrión, si bien este nivel de arduo trabajo es realmente apreciado, no debe olvidar su próxima salida, como dijo el sistema, el anfitrión puede llevar consigo un ayudante que acompañará y ofrecerá más asistencia a la misión. Dijo el sistema. Lo sé, lo sé. Respondió Izuku, suspirando. Puedo acompañarte. Dijo Momo. No. Yo. Rumir respondió de inmediato. Yo también puedo ir. El tiempo funciona de otra manera, ¿verdad? Dijo Ochaco. Oh. ¿Un mundo nuevo? ¿A dónde vamos esta vez? Preguntó Nejire. Sí, dilatación del tiempo se encargará de no interferir con el horario del anfitrión o del ayudante. El sistema puede sugerir el mejor ayudante para la misión actual. ¿Puede el sistema dar su sugerencia? Dijo la entidad. Adelante. Respondió Izuku, encogiéndose de hombros. Muy bien. El sistema sugiere, y me detengo aquí. ¿Por qué? Porque la próxima salida la elegiréis vosotros, lectores. Personalmente, quería usar Rumi, mundo de fantasía con elfos, enanos, etc. Pero estoy abierto a cambiarlo con Momo, mundo de ciencia ficción, Ochaco, mundo de chicas mágicas, si se emiten suficientes votos para cualquiera de las dos opciones. Sin embargo, considere esto, en el caso de Rumi y Ochaco, esa sería mi forma de avanzar aún más con su propio emparejamiento con Izuku. Después de ese arc habrá el arco de entrenamiento de Ma, canónicamente la lucha contra el musculoso, y la resolución de la propia miseria de Imiko, para que lo sepas. Y ahora. El maldito Rubio Make. Así que por fin dejaréis de preguntar, matones. Con solo una pequeña diferencia, le agregué Rumi para darle una dosis extra de comedia, espero que no te importe. Véalo como una versión alternativa de los eventos, un chef revirto maques archivo extra. Caza de ingredientes dimensionales. El delicioso sándwich de kebab rim. Reino del valle, academia de cazadores veracón, dormitorios, weeeees. Se escuchó un grito alegre y fuerte cuando la puerta de una pequeña habitación de cuatro personas se abrió sin ceremonias por un borrón humanoide que se abría paso en una tormenta de pétalos de rosas rojas. ¿Qué pasa, ahora? Preguntó una voz culta con un pequeño suspiro de consternación, una acción inmediatamente oculta para mantener el aplomo y la clase que la estricta educación de la niña nunca habría permitido. Eso sonaba como una especie de weiss de tengo noticias increíblemente geniales que tengo que compartir contigo, respondió una chica de pelo negro y orejas de gato acostada en su propia cama y leyendo, sin apartar los ojos de las páginas. Oye. Dijo con un puchero la borrosa humana, que ahora se mostraba como una niña con el pelo corto y una larga bufanda roja alrededor del cuello. Que sea feliz, hace tiempo que no tenemos nada que celebrar. ¿Qué es? El último miembro del grupo era una mujer alta y rubia con un brazo robótico, reprendió a los demás en defensa de su hermana. Gracias, Jan. Bueno, adivina qué. ¿Qué? Preguntó la chica llamada Weiss, poniendo los ojos en blanco. Pirra ha vuelto. Dijo la burbujeante líder del equipo de cuatro chicas con una sonrisa increíblemente amplia. Punto 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 ¿Qué? Preguntó la chica gato, Black, con un susurro. ¿A qué te refieres con pirra ha vuelto? Preguntó Jan lentamente. Que pirra ha vuelto, está viva y griega. Y creo que ella también se está entregando a Jaune de una manera muy adulta. Si los aullidos y gemidos sirven de algo. Apenas tuve tiempo de decirle que la echábamos de menos antes de que se llevara Jaune a... Ya sabes, respondió Ruby, volviéndose incómoda. Pero Nora dijo que la vio morir. Dijo Weiss, conmocionado. En realidad, la vi medio muerta y luego ser golpeada por un ataque demasiado fuerte de cinder. Solo pensé que incineró el cuerpo de pirra desde el momento en que estuvo allí, luego se fue. Otra chica, Nora, agregó una vez que llegó a Ruby dentro de la habitación. En lugar de eso, ¿no lo era? Preguntó Black. Me dio algunos fragmentos antes de salir corriendo a casarse con Jaune. Disparar a través de medio continente, así lo describió. Lo que sea que le hayan hecho, ahora está como nueva, respondió Nora, insegura. Está bien, no. Necesito respuestas adecuadas y detalladas. Y estoy seguro de que los maestros los tienen. Weiss dijo mientras salía furioso de la habitación, seguido de cerca por el resto del equipo de Ruby. ¿Qué le pasa? Preguntó Ruby. Está un poco nerviosa. Su hermana sigue insistiendo para que se una a su búsqueda de lo que sea que esté dejando atrás los esqueletos de los Grimm y ella no está segura de qué hacer. Contestó Black. Ni siquiera sabía que esas cosas tenían huesos, admitió Jan. Porque se supone que deben desaparecer después de morir. No dejes huesos. Y si tienen huesos, tienen órganos, piel y carne, lo que significa que algo los está cosechando. Ergo, algo increíblemente malvado está pasando. Añadió Weiss, gruñendo cada pocas palabras gracias a sus nervios. Increíble. Volvió a ganar. ¿Eh? Un grupo cercano de chismosos llamó la atención de Ruby. Es el sexto chef que pierde contra el tipo. Se va de juerga. Otro miembro del grupo respondió con asombro. ¿Una juerga? Ese tipo se está volviendo loco. Dijeron que fue visto por última vez cerca de aquí. Tal vez también desafíe a nuestro personal de la cafetería. ¿Un reto culinario? Genial. No tenemos tiempo para chismes inútiles, vamos. Weiss respondió arrastrando a Ruby por el brazo. Su marcha los llevó a la oficina del director, justo a tiempo para ver a Othpin tratando desesperadamente de controlar a un furioso Interest Schnee y a un risueño Crow escondido detrás del director. Hermana. Dijo Weiss. Tío Crow. Gritaron Jan y Ruby al mismo tiempo con una sonrisa gigante. Oh. Hola. Buenas noches. Othpin ofreció con una sonrisa profesional, aunque un poco arruinada por su lucha para evitar que Winter estrangulara a su otro invitado. ¿Qué está pasando, señor? Preguntó Black. Este bufón sabe quién está detrás de la increíble cantidad de huesos de Grimm que encontramos apenas a un paso de las fronteras de Vale y se niega a decir nada. Eso fue suficiente Grimm para una invasión a gran escala. No entiendes lo importante que es descubrir quién estaba detrás. El invierno rugía en una mezcla de noble elegancia y salvaje sed de sangre. No estoy diciendo nada porque usted, princesa, está saltando inmediatamente a medidas extremas, como de costumbre. Contestó Crow, mucho más relajado. Están abasteciéndose de partes del cuerpo de Grimm. Los huesos por sí solos prácticamente han revolucionado la creación de armas de la noche a la mañana. Piensa en lo que harán los órganos y otras partes. Respondió el otro. Lo sé, yo mismo conseguí algunas mejoras gracias a ellas. Pero la carne y los órganos están siendo cosechados por una razón completamente mundana e inocua. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Winter, sorprendiendo a Waze con lo ácida que se volvió la voz de la mujer. ¿A ti y a Ozpin les gustaron los filetes que te ofrecí la semana pasada, verdad? Preguntó Crow con una sonrisa divertida. Eh. Todos los demás pronunciaron en estado de shock. Ese tipo del que te hablé era un joven genio chef que conocí, ¿recuerdas? La cena que tuvimos la semana pasada había sido hecha por él con carne de Grimm. Dijo Crow. De hecho, fue bueno, sorprendente cómo se pueden usar bestias tan asquerosas para hacer esos platos. Ozpin confirmó. Pero, pero. Pero, ¿y si es tóxico? O peor. El invierno exigía. Tanto Crow como yo hemos sido sometidos a constantes pruebas médicas para comprobar si hay algún cambio. Ha pasado una semana y no se ha encontrado ningún cambio. Incluso tomé una muestra de carne Grimm cruda y cocida. Es 100% seguro para el consumo y sorprendentemente nutritivo, ahora varios expertos se están tirando de los pelos para entender cómo funciona la cosecha, ya que para nosotros los Grimm siguen desapareciendo al morir. Contestó Ozpin. Y si era tóxico, o algo peor, habría sido el primero en notarlo. Señorita tres platos completos. Añadió Crow, sonriendo. Yo 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 estaba un poco hambriento. No me hagas sonar como un salvaje. Winter respondió con una expresión de indignación. Un, señor. Preguntó Waze. Oh, ¿sí? ¿Necesitas algo, querido? Preguntó el director. Lamento molestarte, pero nos preguntábamos si sabías algo sobre el milagroso regreso de Pirra, preguntó en voz baja. Oh. S. Parece que la querida Pirra se encontró por casualidad con alguien que logró curar sus heridas fatales y devolverle la salud completa, se había disculpado por no haber regresado con nosotros antes, pero sintió un vínculo de honor para acompañar a su salvador aquí como una forma de pagarle. Gracias, director. Perdón por interrumpir su reunión. No hay problema, si es que alguna vez lo hace, una pequeña pausa de este alboroto era algo que realmente necesitaba. ¿Por qué no van a comer algo? Hoy tenemos un chef invitado y prometió un menú muy especial. Contestó Zpin. Menú especial, invitaste a ese tipo aquí. Dijo Winter. Era la única forma que teníamos de traerlo aquí para que respondiera a nuestras preguntas. Tuve que rodear personalmente a los mejores chefs de Vale y quemarlos por sus recetas secretas, algo que aparentemente quiere lo suficientemente fuerte como para desafiarlos a todos uno a la vez. Vendrá aquí a cambio de que le entregue esa lista de recetas. Y quiero que ustedes dos se comporten de la mejor manera, porque además de cocinar, creemos que las partes del cuerpo de Grimm podrían usarse para desarrollar nuevas medicinas. Así que, compórtate. Dijo Zpin. Sí, tanto Crow como Winter respondieron al unísono con cero convicción. Carne de Grimm, ¿sabes? Tengo curiosidad por el sabor. Jan admitió. Oh, créeme, es increíble. Dijo Crow con una sonora carcajada. Quiero probarlo ahora. Dijo Ruby de inmediato. Ven entonces, es casi la hora del almuerzo, y tú, joven Nora. ¿Sí? Contestó la muchacha. Por favor, sé querido y ve a recoger a los dos tortolitos, creo que tuvieron tiempo suficiente para acercarse. Por supuesto, señor. Nora respondió antes de huir rápido. Cafetería, lo que el grupo encontró fue que todo el lugar estaba lleno y un aroma divino llenaba el aire mientras una extraña chica con orejas de conejo iba y venía de la cocina a las mesas. Filete Grimm y Carpaccio Grimm. ¿Quién era? Preguntó Rumi después de llegar a una mesa con una larga bandeja. Toma, gracias. Come. Los platos de mi novio no merecen ser comidos fríos a menos que sea parte de la receta. Dijo la conejita heroína con una sonrisa, entregando los platos y luego corriendo a una velocidad loca justo después. Ahí está. Dijo Winter mientras señalaba a un joven de cabello verde que le entregaba una bandeja nueva a la conejita. Se ve, joven, dijo Waze, inseguro. Joven y muy bueno. Hoy, jefe. ¿Tienes una mesa para nosotros? Dijo Crow en voz alta mientras saludaba al joven chef. Ah. Señor Crow. Buenos días. Por aquí. Izuku respondió, acercándose él mismo al grupo para guiarlos a una mesa. Supongo que fuiste interrogado por mi personal, ¿verdad? Preguntó Zpin. Sí, el señor Pork y la señorita Pats tenían mucho que pedir. Parece que piensan que mi apariencia está detrás de mi capacidad para recolectar carne de los Grimm, respondió Izuku, inseguro. Solo usó el cuchillo de cocina Sea Dragon y sus propias técnicas, honestamente no podía explicar por qué podía recolectar carne mientras que ellos no. Tal vez sea por mi honor en la comida. Pensó el joven chef. Resolveremos ese misterio, no te preocupes. Simplemente disfrutas de esas recetas, como un pago por tu ayuda. Ozpin concedió. ¿Y qué? ¿Qué hay en el menú? Preguntó Crow. Además de carpaccio Grimm, filetes, chuletas fritas Grimm y rollos Grimm. Logré perfeccionar mi propia creación. Grimm costa que va a burger. Respondió Izuku. ¿Hamburguesa? Cuéntalo. Yang dijo de inmediato. Estoy usando pan de pita como bollos para que los jugos de la hamburguesa se derramen en la boca en cada bocado. Cofta es una receta de albóndigas turcas que seguí usando carne Grimm que usé como hamburguesa, y luego enriquecida agregando varias especias al sabor. El kebab en sí se cocinó con múltiples cortes de carne Grimm y especias y todos los olores no deseados están enmascarados por mi salsa de yogur casera. Para contrarrestar la pesadez de la hamburguesa, utilicé a Char como encurtidos para la hamburguesa. Es un condimento hecho con mangos secos verdes y cebolla picada. Explicó Izuku. Definitivamente lo estoy intentando. Dijo Crow. Yo también. Dijeron Yang y Ruby al unísono. Que también, dijo Black encogiéndose de hombros. Bien. Te haré el tono, muchacho. Dijo Winter con un tono condescendiente. Entonces también tendré eso. Aunque solo sea para no quedarme fuera. Añadió Weiss, suspirando. Te lo traeré de inmediato. Respondió Izuku. Unos minutos más tarde, oh, Dios mío. ¿A qué sabe Grimm? Me encanta. Gritó Ruby con la boca aún llena y los ojos estrellados. Puede parecer un poco grosero, pero el sabor ciertamente es impresionante. Admitió Weiss, asombrado. Es jugoso y picante. Impresionante. Yang repitió. ¿Tienes que hablar con la boca llena? Dijo Black con la cara verde. Me alegro de que te guste. Finalmente he finalizado mis recetas basadas en Grimm, así que ahora puedo darle el ingrediente el amor que se merece. Dijo Izuku con una dulce sonrisa. A fin de cuentas, al joven chef le gustaba su misión actual, no le habían molestado las chicas psicóticas ni una sola vez. Tal vez esa maldición finalmente había terminado. MMM. ¿Hermana? Preguntó Weiss, desconcertada por la extraña mirada en los ojos de su hermana mayor. Oh, no, una hora más tarde, Ruum. Gritó Izuku mientras arrastraba a Rumi por el pescuezo. Déjame ir. Solo quiero asesinarla. Rumi rugió de furia. Te ordeno que te detengas. Te convertirás en un chef personal, te guste o no. Demuestra tu valía e incluso te concederé el honor de tener mi mano en matrimonio. Winter ordenó mientras lo bombardeaba en ataques de hielo, Witte y no tuvo problemas para proteger al chef. Buah. Esto es divertidísimo. Crow comentó con una sonora carcajada mientras los perseguía. Invierno, por favor. Recupera tu dignidad. Justo detrás de ellos, Weiss los perseguía, seguido por el equipo Rubi JNPR en un intento desesperado por evitar que la heredera mayor de Shne asesinara a la competencia por el corazón de Izuku, y el propio temperamento ardiente de Rumi no estaba ayudando. Deja de molestar a mi amigo, Shne. Jan rugió. Corre, señor Midoriya. La detendré. Repitió Pirra justo después. Especialmente desde que Izuku fue reconocido como el que había salvado a Pirra y de alguna manera le había vuelto a crecer el brazo a Jan gracias a su comida, ahora ambas chicas se mantuvieron firmes en pagarle deteniendo a Winter por cualquier medio necesario. Ahí estás. El tonto que se atrevió a usar a Miss Green como mera comida. Pagarás este insulto con tu vida. Fue entonces cuando una extraña mujer con una piel gris poco saludable y una cara cubierta de venas abultadas de color púrpura apareció justo en frente del grupo acompañada de docenas de Grimm enojados. Salem. Sisearon los demás con rabia y conmoción. Háganse a un lado, tontos. Tengo un chef al que asesinar. Salem ladró. Tráelo, perra. Rumi rugió desafiante. Suspiro. Cada vez que pasa algo, ¿por qué? Izuku se preguntó a sí mismo mientras lloraba. Cógelo. Ordenó Salem. Cógela. Winter contraatacó. Que te jodan. Rumi les respondió a ambos, mientras que ella y Witei se unieron a la refriega para una batalla a tres bandas. Sé fuerte, mi compañero. Un día no te verás obligado a enfrentarte a estas molestias. Ten fe. Mientras tanto, Shiro el taotie seguía tratando de consolar a su compañero sollozante mientras distraídamente ahuyentaba a cualquier Grimm extraviado que se acercara demasiado y los matara de un solo disparo con solo una palmada juguetona de su esponjosa pata blanca. Al mismo tiempo, el sistema seguía preguntándose cómo era posible que, sin importar cuán extensa fuera su investigación antes de elegir un mundo, Izuku aún pudiera encontrarse en este tipo de situaciones. Capítulo 18. Arco de viaje dimensional 2. Búgalo de fantasía medieval. Parte 1. Resumen. Es hora de que Izuku vuelva a ir a donde nadie más puede. Otra dimensión. Y esta vez también acompañado de una de las chicas que suspiran por él, pero primero, un pequeño favor para un amigo por evitar que un joven héroe se mate a sí mismo y a otros en nombre de la venganza. Notas. Parte 1 del segundo arco de viaje dimensional de la historia. Esta vez se centró en la fantasía occidental, y por western no me refiero a vaqueros, sino al género de fantasía Tolkien. Enanos, elfos, dragones, etc, etc. Al igual que con el arco de Wuxia, este también se burlará del cliché del género, interpretándolo directamente. La chica que acompaña a Izuku en esta aventura ha sido elegida a través de los votos de los propios lectores. Gracias por leer. No soy dueño del material utilizado en esta historia. Ma, Gourmet of Anoter Worlds, Toriko y todo lo demás pertenecen a sus respectivos dueños, por favor apoye el lanzamiento oficial. Chapter text maridaje. Deku barra Momo barra Arumi barra Ochako barra Nejire descargo de responsabilidad. No soy dueño de Boku no Hero Academia ni de ninguna otra cosa que vaya a usar ni obtengo ganancias de esto, escribo solo por el placer de hacerlo. Son las 21-26 del 20 de julio mientras escribo esto, y los votos han sido emitidos. Ganar por un amplio márgenes. Rumi. Felicitaciones a nuestra conejita. Aquí están los totales. Rumi. 52 votos. Ochako. 31 votos. La mayoría de los cuales solo porque querías que Izuku sufriera, malvados. XD Momo. 1-7 votos. Eri. 1 voto. Honestamente, una salida entre Eri e Izuku suena como una buena idea para que ella vuelva a sonreír, así que felicitaciones al tipo solitario que lo sugirió. Esto significa que después de Rumi, Ochako será el siguiente en seguir a Izuku en otra dimensión, luego Momo, curiosamente así es como lo había planeado, así que estoy sorprendido de poder seguir mi horario. Gracias. Si lees esto, tienes que agradecer a varios amigos míos que unieron fuerzas para Beta este lío de historia y me dieron ideas para unir lo que está sucediendo. XD como viejo de la montaña barra Dark Lord 331, Gmaleide Unknoun 24 capítulo 18. Arco de viaje dimensional 2. Búgalo de fantasía medieval. Restaurante Green Cloud, sala principal, era un día bastante normal en el misterioso restaurante Green Cloud de Yavin Street, el negocio prosperaba como de costumbre, los villanos de poca monta y los vigilantes famosos de incógnito seguían visitando el lugar junto con los héroes y los estudiantes héroes de las diversas escuelas, los alborotadores seguían siendo desnudados y arrojados por Uitei y pocas personas seguían tomándose selfies con Shiro de Taotie o los platos que Izuku le servía, todo era bastante normal, por así decirlo. Oye. Fue entonces cuando Rumi entró en el lugar junto con Ryukyu, el héroe profesional con el que estaba haciendo una pasantía. Oh. Buenos días. ¿Ya has vuelto? Preguntó Izuku mientras servía a un gira muy nervioso, con el informante doblándose sobre sí mismo tan pronto como el proero y el estudiante se acercaron a su mesa y moviendo su silla para que estuviera de espaldas al duro. Nunca me fui, desafortunadamente. Ryukyu respondió con un suspiro. ¿Qué pasó? Si puedo preguntar. El supuesto contrabando que se suponía que debíamos interceptar resultó ser falso, respondió el héroe dragón. ¿Falso? Preguntó Izuku. Es muy vergonzoso, dijo el héroe dragón con una expresión contrita. ¿Eh? Nosotros, nos dijeron que su patrocinador estaba contrabandeando drogas aquí escondidas en su cargamento y que usted y su restaurante eran la tapadera para ello, wow. 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 ¿Qué? Preguntó Izuku, horrorizado. Sí, les dije que no había forma de que lo hicieran, pero tenían pruebas. Y seguí quejándonos de ello hasta que no tuvimos más remedio que ir a comprobarlo. Rumi respondió, burlándose y usando comillas al aire cuando hablaba de pruebas. Yo también lo sabía. Pero la comisión quería que lo comprobáramos por si acaso. Lo juro. Dijo Ryukyu de inmediato. Te creo. ¿Y qué pasó entonces? Preguntó Izuku con un gemido mientras se masajeaba las sienes. Eh, eso es lo extraño, todos y cada uno de los informantes de Musutazu nos trajeron contrapruebas de que eso era falso, una forma de desacreditarte. Incluso el contenido del barco estaba registrado con documentos falsificados, solo para dañarte, una locura total. Respondió el proero, suspirando. Detrás de ella, Hiran obtuvo una sonrisa muy complácida mientras seguía comiendo. ¿Cifras, quién lo hizo? Preguntó Izuku, respirando hondo y mirando al cielo como si le pidiera un poco más de paciencia a los dioses. No lo sabemos, esos informantes mantuvieron el nombre oculto a propósito, su carta declaró abierta y audazmente que le dejarían a usted el honor de enseñarles modales a través de una competencia de cocina. Ryukyu respondió con un gemido. Sí, se pusieron muy atrevidos al respecto. Añadió Rumi con la nariz fruncida. Detrás de ellos, Hiran se aseguró de que Izuku lo viera deslizar un pequeño trozo de papel debajo del vaso del que estaba bebiendo, antes de mostrarle un pulgar hacia arriba. Ya veo, desafortunadamente no tenía ni idea de todo esto. ¿Quieres que te avises si encuentro ese nombre pegado en la puerta de mi restaurante? Respondió Izuku, pellizcándose la nariz. Sí, por favor. Si bien tomar la justicia en sus manos de una manera tan inofensiva no es ilegal, quien quiera que haya hecho esto, lo hizo varias veces, ya que este no fue el primer envío ilegal en su nombre que nos llamaron a investigar, y eso es un delito. No solo difamación, sino literalmente hacer que los héroes y la policía pierdan tiempo y esfuerzo persiguiendo fantasmas. Dijo Ryukyu. Eso porque las drogas y las armas que se habían agregado a la carga han sido destruidas por el sistema cada vez. La entidad se sumó a través de su enlace telepático a Izuku. Ya veo, claro, no hay problema, puedo llamarte si me dicen algo. Respondió el chef, encogiéndose de hombros. Muy bien. Una pregunta, sin embargo, ¿sí? ¿Estás sirviendo a propósito a informantes, villanos y barra o justicieros? Preguntó la heroína profesional, y muchos detrás de ella se pusieron tensos, ya sea listos para correr o agredirla. Atiendo a los clientes, no pido identificaciones a menos que paguen con tarjeta de crédito, y no suelo preguntar a mis huéspedes qué hacen para no molestarlos. Trato de adivinarlo en broma con solo mirar, pero solo como un pasatiempo mío, al igual que la señorita Tsubasa en la mesa 4, creo que tiene una floristería, ya que sus dedos a veces están amarillentos por el polen. A menudo también tiene pequeños pétalos pegados en su camisa. A pesar de que le encanta cuidar sus flores en casa. Respondió Izuku. Uuuh. Tengo una floristería, tienes razón. Una mujer contestó desde una de las mesas cercanas a la puerta. Eh. Muy bien. ¿Qué pasa con el señor Akari en la mesa 6? Creo que probablemente vende pescado ya que sabe mucho de él y siempre huele a mar, no en el mal sentido, por supuesto. Luego dijo. No. Soy pescador, tengo una pequeña empresa que captura peces para restaurantes, pero estaba lo suficientemente cerca. El chico de la mesa del lado opuesto al dueño de la floristería respondió con una sonrisa pícara. Muy cerca, de hecho. Así que no, no sé si mis otros invitados son justicieros, villanos o lo que sea, nunca vi una razón para preguntar, y como no soy parte del mundo de los heroicos, a menos que sus rostros aparezcan en los periódicos, tampoco tengo forma de comprobarlo. Dijo Izuku encogiéndose de hombros. Suspirar. Lo sé, lo sé, pero no estaba de más preguntar, contestó Rukyu. ¿Qué? ¿Esperabas ver a Redestro comiendo aquí? Preguntó Izuku, sonriendo, y sabiendo que Rikiya, comiendo en una mesa aislada en un rincón de la habitación cerca de la cocina, probablemente se había atragantado brevemente con su bistec al escuchar al chef usándolo como ejemplo. Nunca dejes de decir que Izuku no podría ser mezquino si quisiera. No es un villano tan importante, sino uno pequeño, eso hubiera estado bien, sí. Admitió el pro, avergonzado. Compruébalo, por favor. Preguntaron varias voces al unísono, con un miedo apenas disimulado. Viniendo. Nos estamos interponiendo en el camino, jefe. Dijo Rumi, riéndose. ¿Sí? Derecha. Claro, MMM, sí, tengo una mesa libre para ustedes dos. Sí, he hecho esos croissant de moras que te gustan, Ryusan. Y sí, te lo diré si algún informante se pone en contacto conmigo. Dijo Izuku con una sonrisa amable, mientras señalaba una mesa libre. Gracias, contestó ella, sin darse cuenta de que en la mesa detrás de la suya Knuckle Duster se había encorvado ligeramente para no ser reconocido. Yo también tengo una sorpresa, si estás interesado, Rumi-chan, dijo Izuku. ¿Eh? ¿Qué es? Pastel de zanahoria, si quieres un poco para el desayuno, dijo, sonriendo. ¿Demonios? ¿Sí? Respondió la chica. Es bueno saberlo. Te traeré una rebanada, respondió, complacido, y tomando el resto de su pedido. Hazlo a lo grande. Claro. Fue solo un par de horas más tarde, durante un pequeño momento de paz, que vio a su camarera Ochaco entrar en el restaurante con una expresión muy preocupada, y ella estaba nerviosa y nerviosa de inmediato llamando su atención. El héroe profesional Gunead la acompañaba y tampoco parecía estar a gusto. H.I. Dijo con una sonrisa muy débil. Buenos días. Perdón por la intrusión, pero ella insistió en que necesitaba hablar contigo antes de que hiciéramos un pequeño viaje para su pasantía. Dijo Gunead, suspirando. Ocha. ¿Qué pasa? Preguntó, inconscientemente usando finalmente el apodo que ella le había estado presionando para que lo usara durante semanas. Yoizuku. ¿Puedo pedirte un favor? Dijo ella, rechinando los labios con preocupación. Claro. Dime qué pasa. Dijo. Se sensei, podemos. Suspirar. Esperaré afuera, está bien. Jefe Ichan, asegúrate de que ella suelte los fríjoles, su preocupación también me está poniendo nerviosa, no quiere hablar conmigo y huele a problemas. Respondió el proero, caminando afuera mientras negaba con la cabeza. Veré qué puedo hacer. Gracias. Así que. ¿Qué pasa? Una vez que la empujó suavemente hacia su cocina, Izuku la agarró por los hombros y le mostró la sonrisa tranquilizadora que podía reunir. Yo, y. Estoy aquí, puedes confiar en mí, dijo con un tono lento y tranquilo. Tú, tienes que saltarte dimensión en una semana, ¿verdad? Con Rumi. Preguntó Chaco. Aja. Estaremos fuera por unas 10 horas aquí, mientras que allí pasaremos 10 días buscando un par de ingredientes, sí. ¿Qué pasa con eso? Preguntó Izuku. Punto 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 Obchan. Preguntó de nuevo, y en realidad hizo un esfuerzo titánico para usar ese apodo Kursi mientras hablaba con ella. Yo, necesito tu ayuda con algo antes de que te vayas, respondió. Claro, ¿qué necesitas? Yo, no sé cómo decir esto, susurró. ¿Eh? Sé que eres fuerte y que tanto Witte y como Blackie son muy fuertes, dijo la muchacha. ¿Está bien? Necesito que evites que un amigo mío se haga matar, suplicó. Gua, SSSH. Ochaco siseo mientras se tapaba la boca con ambas manos. No grites, te acuerdas de mi compañera de clase, Tenya Iida, ¿verdad? La cocina está insonorizada, no te preocupes. Por supuesto que lo conozco, es el hermano menor de Tensei, el héroe profesional Ingenium. Es un compañero tuyo, ya nos hemos visto varias veces. Respondió Izuku. Exactamente. También es un querido amigo mío, y últimamente se ha comportado de forma extraña. Realmente me preocupo por él, así que mantuve los ojos abiertos y traté de adivinar lo que estaba sucediendo detrás de escena, hasta que un día descubrí que la razón por la que su hermano no ha estado aquí es porque los periódicos de Eroquiller están hablando de atacarlo, y ahora Tenya quiere cazarlo para vengar a su hermano. Dijo Ochaco. Quiere cazar a un asesino en serie. Gritó Izuku. Sí, está obsesionado con eso, encontré diarios enteros llenos de recortes de periódicos y otras notas sobre el hombre, Tenya aparentemente estaba tratando de rastrearlo, y me temo que de alguna manera había descubierto dónde está, tenía la fecha de mañana y estaba encerrada en un círculo rojo como si fuera muy importante. Contestó Ochaco, su rostro estaba pálido mientras se veía al borde de las lágrimas. ¿Cómo? No lo sé. Pero de repente ha cambiado de pasantía para ir a Osu y había estado insistiendo en ir allí lo antes posible. Maniáticamente. Y ahora desapareció y nadie sabe a dónde fue. Respondió. Probablemente estaba cansado de esperar, así que se fue solo. Así que es probable que Stein también esté en Osu y tu amigo piense que puede rastrearlo y que... ¿Arrestarlo? Dijo Izuku. Me temo que lo quiere muerto, sus notas me asustaron, Izuku. Lo es, está obsesionado. Admitió Ochaco, temblando. ¿Por qué no se lo dijiste a un profesor? Porque en ese momento me atrató y prácticamente me amenazó para que me callara. Vi sus ojos, y Zu, él, era como un animal. Cuando finalmente me decidí a actuar, él ya se había ido. Así que quieres que veas y entre Witte y Blackie podemos detener a Tenya-san y devolverle algo de sentido común en el cráneo. Preguntó el chef. Por favor. No te lo habría preguntado si no supiera que tenías los medios y el poder para hacerlo. Si alguien puede evitar que Tenya se haga matar, eres tú, System-san y los demás, por favor. Suplicó Ochaco. Kyu. En respuesta, Shiro golpeó suavemente la mejilla de la niña con una pata, haciéndola soltar una risita diminuta y húmeda. Te gracias, Shiro-kun. Contestó ella, con hipo. Veré qué puedo hacer, ven. Izuku respondió, indicándole que lo siguiera fuera del restaurante para hablar con Blackie. ¿Estás bien? Preguntó Gunea. Casi, solo una última cosa, contestó Ochaco, recuperando ya algo de color en su rostro. ¿Blackie? Preguntó Izuku. ¿Rrrmh? El perro gruno. Necesito tu ayuda con algo. Dijo Izuku. ¿Qué pasa, chico? Respondió mientras abría un solo ojo somnoliento para mirarlo. Necesito ir a Osu, mañana. Dijo Ochaco. ¿Qué? Exclamó Gunea, confundido. Mañana por un pequeño favor, y me gustaría que me acompañaras. ¿Para qué? Preguntó el Dof, desinteresado. Nada demasiado extremo, solo para ahuyentar a un psicópata. ¿Puedes acompañarme? El chef le susurró al oído al perro para que no lo escuchara. ¿Te parece este señor perro una niñera, Kido? Tengo cosas mucho más importantes que hacer que cazar a los débiles. Contestó Blackie. Pero, pero, murmuró Ochaco. Duplicaré las porciones de tus fideos de carne picantes. Durante una semana. Dijo Izuku con los ojos entrecerrados. TCH. ¿Con quién crees que estás hablando? Este señor perro tiene una dignidad. Respondió Blackie, burlándose con burla. Triple porción. Trato. El perro respondió de inmediato mientras sus ojos se abrían de par en par. Punto punto punto. Tanto los adolescentes como proeros solo podían mirar al Lordog mientras su cola se movía felizmente ante la oferta. Lordog Blackie, o como dignidad se vendió por un plato gigante de fideos, solo dígale a este señor cuando es el momento de irse y partiremos de inmediato. Dijo Blackie con un tono demasiado feliz. Mierda. Este estimado taotielo habría hecho por solo el doble de la porción de sus amadas costillas de cerdo agridulces. Solo te estás inclinando ante la codicia de un debilucho, compañero. Shiro gritó mentalmente de indignación. Debería haberlo pensado antes, peluche. El perro respondió telepáticamente. Maldita sea. El taotiel rugió casi como loco, alegrando aún más el día de Blackie. Tú también puedes ayudar, Shiro-kun. Si quieres. Izuku ofreció. Kyun. Y la pequeña respondió con los ojos entrecerrados. Uh. Gracias. Ochako, ya llena de alivio por la noticia de que tanto Blackie como Uitei estaban dispuestos a ayudar, y completamente inconsciente de la verdadera identidad y poderes de Shiro, respondió al adorable ruido besando la parte superior de la cabeza de Taotie. ¿Y mi beso? Este señor también está ayudando. Dijo Blackie. Eh. Ochako respondió con una mueca, y solo acariciando torpemente la cabeza del señor perro. Ah. Esta estimada Taotie es realmente más linda que tú. Las damiselas no pueden resistirse a besar mi rostro piadoso una vez lo comparó con tu fea taza. Dijo Shiro con un triunfo engreído. TCH. Esto no significa nada, maldita sea. Y así, el día de Blackie se agarró, y curiosamente, al murmurar esas palabras, Shigaraki sintió un escalofrío de pavor que le recorrió la espalda, incluso si acababa de ser declarado completamente sano por el médico personal de All for One. Está bien, iremos a Osu mañana para interceptar a tu amigo, pero tienes que alertar a tus maestros lo antes posible. Asumiré la culpa, pero no podemos arriesgarnos. Dijo Izuku. Gracias. Respondió ella, abrazándolo tan fuerte como pudo. ¿Sistema? El sistema adivinará, el anfitrión quiere usar la matriz de teletransportación del sistema para llegar a Osu antes que el objetivo. Preguntó la entidad. Por favor. Eres muy poderoso. Esto no será un problema para ti. ¿Cree el anfitrión que las palabras vacías de alabanza funcionarán? Sí. El sistema ofrecerá su ayuda a cambio de que el anfitrión Izuku cree una nueva receta usando cerveza enana como ingrediente durante su salida entrante. El sistema respondió. Si creo dos, ¿puedes prometerme que tú o Blackie intervendréis cada vez que Momo, Negide, Oshako o Rumi estén en peligro de muerte? Preguntó Izuku. Agregue un tazón de esa cerveza, fría, a mi comida, además de agua, y tenemos un trato. Contestó Blackie, sumándose a la charla telepática. Yo también. Un tazón de esa cerveza fría y yo también te ayudaré. Shiro se apresuró a agregar también. Muy bien, anfitrión Izuku. El sistema y el personal de seguridad agregarán a esas niñas a la lista de protección, con la advertencia de que las niñas recibirán dicha protección si sus vidas están en riesgo solamente, cualquier otra lucha será suya para enfrentarla. Intervendremos solo en situaciones de vida o muerte. El sistema declaró. Bastante justo. Gracias. Respondió Izuku, suspirando. No hay problema, niño barra pareja barra anfitrión. Los tres respondieron. ¿Eh? Preguntó Oshako, confundido. Nada, nada. Acabo de ocuparme de un pequeño problema mío, nada de que preocuparse. Respondió con una risita. Es bueno escucharlo, respondió, sonriendo junto con su amiga y enamorada. ¿Qué está pasando? Preguntó Gunead, aún más confundido. Puedo decirte todo ahora, Sensei. Sobre todo porque necesito tu ayuda. Oshako respondió, sintiendo finalmente algo de alivio al saber que su compañera de clase probablemente ya no estaba en peligro. Esto siempre que no sucediera nada más en Oshu al mismo tiempo que Tenya iba a la caza de Stein. La noche siguiente, Oshu, estación de tren Bala, Gran Torino se sentía un poco desgarrado en ese momento, por un lado, estaba pasando el mejor momento de su vida mientras luchaba solo contra un duodenomo para darle a su nueva alumna me dio el tiempo suficiente para evacuar la estación de tren mientras protegía a los civiles. Y por otro lado, el anciano bajito seguía preguntándose cuáles eran las posibilidades de que su pequeño viaje de entrenamiento se cruzara con un ataque de villanos a gran escala. A Oshu de todos los lugares. Lanza de Prometeo. Y como sorpresa adicional, ver al propio Endeavor unirse a la lucha lanzando una lanza de fuego que creó con su don para interceptar el ataque del gnomo más musculoso de los dos de F. Arroba Kim nada. ¿Esfuerzo? Pregunto. Estaba buscando a Stein y encontré pruebas de que estaba aquí. ¿Por qué están esas cosas aquí también? Preguntó el héroe llameante con un tono de desprecio después de unirse al otro pro. Me encantaría saberlo. Conocí a estos dos caballeros hace un minuto cuando asaltaron mi tren mientras peleaban por un pobre croero al que habían golpeado como dos perros con un hueso. Dejé al tipo apenas vivo en manos de los médicos. Gran Torino respondió. TCH. Permítanme entonces ocuparme de estos debiluchos. Fuego del infierno. Engir respondió, cubriendo a ambos gnomu en un mar de fuego solo para ver al más bajo de los dos absorber las llamas y luego liberarlas a salvo de su cuerpo. ¿Una peculiaridad de absorber y liberar? Dijo Torino con los ojos entrecerrados. Sí, pero uno débil, ambos aún recibieron daño. Endeavor respondió. Gigi. El musculoso gnomu, una versión 2-0 del que Blackie destruyó en la USG, cargó hacia adelante ansioso por golpear a Engir hasta la muerte. Comede. El héroe profesional respondió, sin miedo, y encontrándose con el gigante de frente. Auge. Cuando el puñetazo del gnomu se encontró con el de Endeavor en el aire, los dos puños chocaron por un instante antes de que el héroe profesional hiciera retroceder al monstruo y explotara su brazo. G-R-R-R-R-R. El gnomu gruñó desafiante mientras su brazo tardaba solo un minuto en volver a crecer por completo. TCH. Esa es una regeneración fuerte, pero veamos si puede regenerar las células incineradas. Engíbramo antes de cargar contra la cosa. E-A-B-O. Detrás de él, Gran Torino seguía superando al otro gnomu y su lengua prensil mientras lo lanzaba a patadas potenciadas por su don. G-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. E-E-E-E-L. Entonces, un tercer gnomu, volador, apareció en escena sosteniendo a una pobre mujer boca abajo por una pierna atrapada en las garras del monstruo. Maldita sea. Torino siseó de ira. Minnesota Smash. Ash. Antes de que pudiera siquiera intentar intervenir, su pupilo Mirio salió volando de una pared, afortunadamente todavía vestido desde que usaba su disfraz, a gran velocidad para golpear al gnomu volador en el pecho, enviando tanto a la criatura como a la mujer al suelo. Uf. Mordiendo, y tragando un poco de sangre por el sabor, Mirio logró agarrar a la mujer en un transporte nupcial para llevarla a un lugar seguro en la parte superior de un edificio mientras el gnomu se estrellaba en la parte superior de un automóvil y lo aplastaba bajo su peso. Sensei. Gritó el joven. Lleva a la mujer a un lugar seguro. Mantendremos estas cosas ocupadas. Torino respondió. Es un 3v2. Puedo ayudar. Contestó Mirio. No puedes arriesgarte. No hasta que termine tu entrenamiento. Respondió el anciano. No necesito un niño para derrotarlos. Agregó Engie, golpeando al gnomu con el que estaba luchando con un puño en llamas que abrió un agujero en el pecho de la cosa y lo envió volando. Gratara. Lo sabía, si te incinero, no te curas. El siguiente objetivo es la cabeza. Esfuérzate por declarar en triunfo. Crí. Al mismo tiempo, desafortunadamente, el gnomu volador se había recuperado del golpe y una vez más estaba volando por el área. Llévala a un lugar seguro, le millón. Torino ordenó por última vez. No. No puedo darle la espalda a quien necesita mi ayuda. Puedo hacer ambas cosas. Protégela y ayúdate. Respondió Mirio con voz llena de desesperación. Todavía no puedes controlar tu nuevo poder. Es demasiado peligroso. Contestó el anciano, furioso. Puedo hacer esto. Contestó el joven. No soy tan débil. Yo puedo hacer esto. Incluso si me rompe. Pensó Mirio mientras apretaba los dientes para combatir el dolor de uno para todos que cobraba vida. Ustedes y su drama. Muy molesto. Se escuchó una voz culta que decía aburrida desde todo el grupo. ¿Quién está ahí? Preguntó Engie. Chasquear. 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 En respuesta, los tres Nomu fueron atrapados por largos zarcillos negros brillantes similares a un cabello sedoso, y no importaba la fuerza titánica del musculoso Nomu o el fuego prestado del Absorb Nomu, o incluso las garras super afiladas del volador, las tres criaturas no podían liberarse o incluso moverse. La ayuda llegó, por fin. Dijo Torino, visiblemente relajado, entonces se le ocurrió un pensamiento, ¿a quién demonios conocemos con una peculiaridad del pelo prensil? Preguntó en voz alta. Ni uno de los míos. Engie admitió. No es una compañera mía, agregó Mirio. Entonces, ¿quién hizo esto? Chasquear. No hubo respuesta, excepto por los zarcillos que tiraban del Nomu sin ningún esfuerzo, cada hebra convergiendo en un solo punto que solo Engie y Gran Torino podían ver, ya que estaba al nivel de la calle con ellos. Chomp. Y dicho punto era la diminuta boca de un animal blanco y esponjoso del tamaño de un gato, y los dos héroes profesionales observaron con fascinación mórbida como los tres monstruos gigantes, cada uno prácticamente igualando al propio Endeavor en tamaño, desaparecían dentro del vacío sin fondo del que provenían los zarcillos que era la boca de Shiro, con el ancestral Taotie tragándose a los tres monstruos enteros de un solo bocado con extrema facilidad. Erupta. Kyuru. La pequeña cosa que Engie probablemente podría sostener en la palma de su mano dio un pequeño eructo de satisfacción una vez que terminó de comer las tres monstruosidades. Grieta. Era débil y sutil, pero Torino y Engie oyeron el crujido de sus huesos con la fuerza con la que se quedaron boquiabiertos ante lo absurdo de la cosa. Punto 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 el pequeño animal, disfrutando en secreto de su estupor, añadió sal a la herida mirándolos con la cabeza hacia un lado como si no hubiera hecho nada digno de mención antes de darse la vuelta y alejarse con su cola esponjosa moviéndose juguetonamente y desapareciendo en las sombras para regresar con su compañero. ¿Qué pasó? No puedo ver nada desde aquí. ¿Dónde están esas cosas? Mirio gritó desde la azotea en la que se encontraba, finalmente sacando a los dos de su sorpresa. ¿No es esa cosa una de las mascotas de ese chef? Preguntó Torino con voz débil. Punto 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 Engie no podía responder, estaba demasiado ocupado preguntándose si había algo normal en Izuku y su restaurante, y cuanto más pensaba en ello, más se asustaba sobre ese lugar y su dueño. Con Izuku, el otro lado de Osu, el joven chef estaba corriendo por las calles, habiendo perdido el rastro del paradero de Tenya gracias a que otro nómulo atacó, y aunque la cosa duró muy poco contra la propia pata de Blackie, como el cráter con solo una pequeña mancha roja que había dejado atrás podría atestiguar, aún así hizo que Izuku perdiera de vista a su objetivo. Q. Para su alivio, Shirou pronto se reunió con él para envolverse alrededor del cuello de Izuku, sin embargo, al contrario de lo que dijo el taotie, el señor perro aún tenía que regresar de cualquier actividad de seguimiento lateral solo un momento. Que el perro mencionó que necesitaba su atención. Gire a la izquierda, anfitrión Izuku. Para alivio del chef, el sistema se apiadó de él y comenzó a darle instrucciones para encontrar a Tenya. Tampoco sabía que Shoto Todoroki estaba a punto de unirse a la pelea, el estudiante héroe había recibido un mensaje de SOS más ubicación del propio Tenya gracias a un momento de claridad que el joven obtuvo de su inminente muerte. Con Tenya irida, calle desierta, estoy a punto de morir, no podría vengarte, hermano. Tenya pensó cuando los efectos del don de mancha se activaron y cayó al suelo paralizado. Maldita sea. Katsuki también rugió desafiante tan pronto como el asesino lo pateó junto a Tenya, una vez que terminó de cubrirlo con cortes de sus cuchillos y paralizarlo también. Y se supone que ustedes dos son héroes? Dos niños haciendo berrinches e incapaces de comprender de qué se trata un verdadero héroe? Patético. El mundo será un lugar mejor sin ustedes. Dijo Stein con un tono de disgusto, lamiendo la sangre de una de sus espadas mientras se acercaba a los dos estudiantes. Vete a la mierda, psicópata. Contestó Katsuki, gluñendo como una bestia. Tú especialmente. Delirando, escutiendo y maldiciendo al mundo que te rodea. ¿Qué clase de héroe hace eso? ¿Qué clase de héroe inspira a la gente maldiciéndola? No eres un héroe. Eres un matón. Y los matones solo pueden ser humillados como perros rabiosos. Contestó Stein, mostrándole a Katsuki el largo cuchillo que tenía en la mano con un gruñido ancho y desquiciado. Cállate. No, te callarás. Nadie te echará de menos, chico. Si alguna vez, mucha gente celebrará la muerte de un ególatra patético, vulgar e insufrible como tú. Contestó el asesino, levantando su espada sobre su cabeza. Cállate de una puta vez. Katsuki respondió desafiante, e ignorando el escozor en sus ojos ante esas palabras. No eres un héroe. Ni siquiera eres bueno como villano. No sirves para nada. Así que matarte es solo un acto de misericordia. Contestó Stein. Encorvado. Tenya gritó horrorizado, sus grandes ojos miraban impotentes como un compañero de clase suyo estaba a punto de morir a causa de su propia estupidez. Adiós, pretendiente. Declaró Stein mientras su cuchillo cortaba hacia el cuello de Katsuki. Está bien, eso es suficiente por esta noche. Witei, protege a esos dos. Dijo una nueva voz, suspirando. Entendido. Pronto seguido por una voz metálica cuando un robot muy alto con una cabeza redonda y una barriga regordeta aterrizó pesadamente frente a los dos estudiantes héroes, lo que obligó a Stein a saltar hacia atrás para evitar ser aplastado. ¿Quién es? Stein gruñó de ira. Solo un chef de paso. Respondió Izuku, entrando en escena. ¿Chef Izuku? Dijo la paralizada Tenya con un jadeo al ver al joven salir de las sombras. Deberías agradecerle a Ochaco si estoy aquí, idiota. Hablaremos más tarde de lo estúpida que fue tu idea. Respondió. ¿Otro héroe? Preguntó Stein, burlándose. No soy un héroe, no tengo un don, así que no puedo serlo. Solo soy un chef. Izuku respondió encogiéndose de hombros. ¿Así que un kirkles se interpone en mi camino? ¿Por qué? Puedes ver cómo se ha vuelto rotenero Society. Solo están posando primadonas a la caza de seguidores y pulgares hacia arriba. No vale la pena protegerlos. Son eslabones débiles que deben ser eliminados para fortalecer la cadena. Declaró el asesino de héroes con los ojos muy abiertos y enloquecidos. Créeme, puedo decir por mí mismo que algunos profesionales están haciendo esto solo por la fama, porque eso también sucede en mi línea de trabajo. Los llamados chefs que odian a los recién llegados solo porque tienen miedo de ser superados y de que les roben su preciado centro de atención. Los veo todos los malditos días. Izuku admitió con un suspiro mientras agarraba uno de los cuchillos desechados de Stein para estudiarlo. Así que ya ves por qué es necesario lo que estoy haciendo. Esto es una limpieza. Esto es, desequilibrado. ¿Eh? La hoja de este cuchillo. Está desequilibrado de tres gramos en la parte delantera. ¿Modificaste su empuñadura, verdad? Preguntó Izuku mientras miraba el filo del machete largo con los ojos entrecerados. Eh. Tuve que hacer un poco de manipulación del jurado sobre la marcha después de que un héroe profesional lograra romper su manija cuando me arrestaron la primera vez, desde entonces nunca logré encontrar piezas de repuesto adecuadas. Contestó Stein. ¿Cuántas personas murieron a causa de este cuchillo? Preguntó Izuku. Seis pretendientes. Se puede decir que es uno de mis favoritos cuando se trata de eliminar la inmundicia que contamina la sociedad de los héroes. Respondió Stein, riéndose. ¿Y ahora quieres matar a estos dos también? Preguntó Izuku mientras se movía frente a los caídos Katsuki y Tenya. ¿No se les echará de menos, se lo aseguro? Déjame hacer mi trabajo y verás que tendrás un montón de héroes adecuados a los que apoyar. Declaró el asesino de héroes mientras preparaba un nuevo dúo de cuchillos. Y aquí es donde chocan nuestros ideales, respondió Izuku, suspirando. ¿Eh? Ustedes los llaman pretendientes, pero yo los llamo clientes. Y como chef no puedo dejar que el primer paso amenace o, peor aún, mate a mis clientes. Dijo Izuku con su agarre del machete apretando. ¿Así que quieres jugar a aero? No. Como dije, soy un chef, nada más. No tengo nada en contra de ti, chico. Pero si quieres jugar a aero, entonces muere como uno. Stein rugió mientras corría hacia él. Les recuerdo una vez más que soy un chef. Sé cómo usar un cuchillo, incluso una pieza de acero de baja calidad como esta, respondió el joven mientras tomaba una postura preparada. ¿Eh? Murmularon los dos estudiantes detrás de él, confundidos. Morir. Stein bramó una vez sobre Izuku con ambos cuchillos levantados para derribarlo. Suba Megaeshi. Esuayou reversal, la voz del joven chef resonó en la calle vacía mientras su cuchillo prestado se movía. Stein y Katsuki y Tenby abrieron entonces que algo imposible sucedía. Una sola espada se movía tan rápido que se dividía en tres para atacar al asesino de héroes desde tres direcciones diferentes al mismo tiempo, y dado que el atacante era un don sin don, eso significaba que solo estaban presenciando habilidades puras y velocidad que trascendían las mismas leyes de la física para promulgar el juicio. Chasquear. 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 Gu, tan pronto como aterrizó el ataque, el hero killer tropezó con tres cortes profundos en el pecho y dos cuchillas rotas en sus manos, el cuchillo de Izuku también se había roto bajo el peso del ataque. Maldita sea, la hoja estaba demasiado gastada y no podía soportar la tensión. Siseó el joven chef mientras tiraba el muñón de hierro doblado que solía ser el machete. ¿Qué coño fue eso? Preguntó Katsuki. Un homenaje tonto a Kogirosasaki que se me ocurrió hace años. ¿Pueden ustedes dos moverse? Respondió. Creo que mis piernas se están moviendo de nuevo, más o menos. Tenbya respondió mientras lentamente comenzaba a moverse de nuevo y temblaba pesadamente. Maldito seas. ¿Por qué te interpusiste en el camino? Por mis ideales, por supuesto. Respondió Izuku. ¿Eh? ¿Dices que son malos héroes como los que mataste? Bueno, también son buenos clientes de mi restaurante, y esto significa que es mi deber protegerlos. ¿A costa de tu vida? Preguntó Stein con los ojos entrecerrados. ¿Eh? ¿Por qué no? Es el deber de un buen chef asegurarse de que los clientes se sientan seguros y satisfechos, y no puedo alimentarlos si están muertos. Buah. El repentino estallido de risa casi asustó a los tres jóvenes. Maldita sea. ¿Desde cuándo los chefs han empezado a ser mejores héroes que los llamados profesionales? Preguntó Stein en voz alta, encontrando de alguna manera la situación hilarante. ¡Ay! Es el asesino de héroes. Se escuchó una voz enojada cerca. Estás bajo arresto. Seguido pronto por otro. ¡Eh! Otros farsantes tratando de robarse el show. Oye, chico. ¿Sí? ¿De verdad eres solo un chef extravagante? Sí. Y estoy muy orgulloso de serlo. Muy bien. La próxima vez que nos veamos, quiero probar dos cosas de ti. Tus platos y, lo que es más importante, tus creencias. No dejes que esos pretendientes te influyan con sus estúpidas idioteces de fama y mierda de ídolo. De lo contrario, te mataré a ti también. Adiós. Declaró el asesino de héroes antes de huir, desapareciendo pronto entre las sombras de las oscuras calles. Espera. Izuku gritó en vano, el villano ya se había ido. Detente donde estás. Los dos héroes profesionales que habían gritado antes corrieron junto a los tres, pronto siguieron, para sorpresa de los estudiantes, por la propia Midnigui Shoto, que en su lugar se detuvo junto a ellos. Ah. Ustedes dos. Estás bien. Preguntó Nemuri con los ojos muy abiertos. Nosotros estamos bien, profesor. Contestó Tenya. Lamento haber tardado tanto, ella quería saber por qué estaba corriendo en dirección a un asesino en serie. Dijo Shoto. Sí, estuvo cerca, pero por suerte tuvimos algunos refuerzos. ¿Estás bien, Izuku? Preguntó Katsuki. Punto punto punto, hoy. Volvió a preguntar. Gracias a Dios que se ha ido. Gritó aliviado el joven chef mientras caía de rodillas. Tienes miedo. Gritaron al unísono tanto los estudiantes héroes como el maestro detrás de él. Claro que sí. Era un asesino de héroes profesional. ¿Cómo no iba a tener miedo? Respondió Izuku, pareciendo listo para llorar. Teniendo en cuenta que le rompiste uno nuevo, no te creo. Contestó Katsuki. Si bien es un poco grosero, esa no es exactamente una forma incorrecta de decirlo. Añadió Tenya. ¿Así que lo asustaste? Preguntó Nemuri, mirándolo inseguro. Solo gané un poco de tiempo hasta que llegaran ustedes, respondió mientras aún respiraba con dificultad, preocupado. Casi lo cortas en pedazos, eso hizo algo más que ganar tiempo, respondió Tenya. Estás bromeando. Con ese cuchillo de mierda solo pude encadenar tres hojas para Mitsuba Mega Esi. La cosa se partió por la mitad a mitad de la tercera barra y tuve que cortarla. Ni siquiera pude cortar los cuchillos de Stein por completo. Respondió el otro. ¿Cadena qué? Preguntó Midnig, confundido. H. ¿Cuántos tajos puedes encadenar en tu mejor momento? Preguntó Tenya, sonando tensa. U. ¿Un centenar más o menos? Depende de si estoy cortando un ingrediente grande o pequeño, después de todo, cree esa técnica para cortar ingredientes, no personas. Si viste las transmisiones en vivo cuando desafié a otros chefs, ya me viste hacerlo, respondió el joven chef, inseguro. Mierda. Katsuki gritó con los ojos saltones. Lenguaje. Nemuri Siseo. ¿Intentabas matarlo? Preguntó Tenya, con voz débil. No. Solo quería ganar tiempo para que llegara la ayuda. Usé un cuchillo tan malo solo por esta razón, y angulé los cortes para herirlo solo a él. Pero debido al mal estado de ese cuchillo, no pude golpearlo suficientemente rápido o fuerte como para hacerlo correctamente, por lo que se las arregló para usar parcialmente sus propios cuchillos para defenderse. Respondió Izuku. Es bueno saberlo. Contestó Tenya, suspirando aliviada. Perdón por entrometerme, pero necesito la historia completa, no entiendo lo que pasó, suplicó Nemuri con un gemido. Estaba pasando por allí y los vi en peligro, así que le pedí a Uitei que los ayudara, mientras tanto esta insan había pasado por una perorata sobre la sociedad de limpieza y me atacó, solo me defendí. Izuku respondió suspirando. Coincide con lo que pasó. Preguntó Midnit. Bueno, sí, es lo que sucedió, de alguna manera. Contestó Katsuki. Yo, mantendrás la boca cerrada, Lidasan. Tendremos una larga charla en UA sobre sobrepasarnos e incluso ir a en Gekules. Nemuri lo interrumpió abruptamente. En busca de, yo, Uraraka, no. Ese era yo. Respondió Izuku, caminando hacia el estudiante héroe. ¿Tú? Te interpusiste en el camino de Just, Bohom. La onda expansiva del puñetazo por sí sola levantó un fuerte viento, pero Nemuri y Katsuki solo tenían que preocuparse por eso, Tenya en su lugar recibió el golpe contundente del chef aterrizando en su cara con una fuerza inhumana, lo suficientemente fuerte como para que saliera volando y cayera al suelo varias veces. Punto 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 exclamación de cierre se había quedado sin aliento por completo, y una vez que terminó de rodar por el suelo, el cielo estrellado era todo lo que Tenya podía ver frente a él desde su costado en el suelo, incluso si sus ojos ya estaban hinchados, luego, el ceño fruncido decepcionado de Izuku llenó todo su campo de visión. Escucha bien, vengador. Dijo el chef, agachándose para mirar a Tenya a los ojos, aunque con lo destrozada que estaba toda su cara, decir dónde estaban los ojos ya se había vuelto difícil. Estabas a punto de morir. Estuvieras a punto de tirar tu vida por la borda si un maldito chef no hubiera decidido meter la nariz donde se suponía que no debía hacerlo. Incluso Shoto-san habría llegado demasiado tarde para salvarte, y te habrían matado a ti mismo y también a un compañero de clase, todo solo para apaciguar tu sentido de la justicia. Estabas a punto de fracasar y morir y habrías dejado a tu hermano preguntándote por qué sucedió, y déjame decirte esto. Él mismo se habría sentido culpable por tu muerte, tus compañeros de clase se habrían sentido mal por tu muerte y tus padres habrían quedado devastados al enterrarte. ¿Habría valido la pena entonces, egoísta héroe? Preguntó Izuku con voz decepcionada. Punto 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 Tenya tuvo al menos la decencia de quedarse callada después de eso. Tú, sí, sí. Le di un puñetazo a un héroe y todo eso, te seguiré a Oa para que decidamos el castigo. Mientras estos dos estén vivos, valió la pena. Respondió Izuku, poniendo los ojos en blanco. Solo tengo algunas preguntas más, nada más. Nemuri respondió, suspirando consternado por todo el desastre de una noche que le había ocurrido a Ozu ese día. Suspirar. Al menos cumplí mi promesa a Ochako, ahora depende de ellos salvar a Tenya-san de su propia estupidez. No quería tener nada que ver con esto, el chef murmuró con un suspiro de consternación mientras seguía a los héroes. Afortunadamente, además de las decenas de personas heridas y los daños a la propiedad causados por esos nomu, no hubo muertes, por lo que Izuku solo tuvo que responder a muchas preguntas sobre el ataque y su parte en él, especialmente sobre la propia intervención de Shiro que Gran Torino y Endeavor aún insistían en que era demasiado intensa. Fue cuando Izuku y Witei finalmente salieron de Oa escoltados por Present Mid que, de una lágrima negra en realidad, Blackie hizo su reaparición. ¿Sí? Y Mid negará, si se le pregunta, que gritó de sorpresa ante la repentina aparición del Lordok. ¿Dónde estabas? Preguntó Izuku, exasperado. Relájate, niño. Este Lordo golió mierda mientras viajábamos y se encargó de ello, solo un par de caricias juguetonas de mi exquisita pata y todo volvió a la normalidad. Respondió Blackie con orgullo engreído. ¿Qué clase de mierda? Preguntó Izuku mientras él, sus mascotas y robots se alejaban, dejando atrás a un Izasik resoplaba pesadamente todavía apoyado contra las altas paredes de Oa para recuperarse de su cuasi derrame cerebral. Oh, nada que merezca la pena preocuparse, solo un juguete que creía que eran dragones capaces de tragarse los cielos, este señor perro simplemente les recordaba el orden jerárquico y su posición en él. Contestó el perro, riéndose. Nada ilegal, espero. Preguntó Izuku. Oh, por favor, niño. Este perro es un señor. No es un rufián. Blackie respondió mientras ponía los ojos en blanco ante la acusación. Confiaré en tu juicio. Como siempre deberías, Kido. El otro respondió con una risa literalmente ladradora. Mini flashback, mientras Izuku y los demás estaban en Osu, ubicación de Blackie, Momo se enteró de la conmoción que estaba ocurriendo en Osu gracias a una edición especial de las noticias que interrumpió cada programa para una transmisión de emergencia, lo que llamó brevemente su atención en medio del entrenamiento con el proero con el que estaba teniendo su pasantía. Dios mío, espero que todo esté bien. Murmuró preocupada. Sin ser visto detrás de ella, mezclándose con las sombras de un callejón cercano, un joven adulto delgado con la piel irritada y su rostro oculto por la capucha de su sudadera con capucha le gruñó con odio. Ahí está, la mujer de ese hijo de puta, el recién curado Shigaraki siseó con ira animal mientras la miraba con el único ojo que aún poseía después de sus diversos encuentros con Blackie. Ahora estaba babeando casi sin parar, algo que el médico de All For One dijo que era una combinación del daño que recibió el cuerpo del niño y su salud mental menos que estelar, y hablando de eso, tanto el doctor como Kurohiri habían notado como la cordura de Shigaraki había caído en picado después de las diversas derrotas y palizas que recibió de un perro. Con no muy el anciano expresando a Afo sus preocupaciones por el quasi líder de la liga de villanos que cada día está más trastornado, y no de una manera de buen villano. Uuuu. Primero haré que el Nomu la destroce, luego desintegraré las partes del cuerpo que quedan detrás de la cabeza y luego le entregaré la cabeza al chef y la escuparé. Una vez que lo haya visto llorar lo suficiente, lo desintegraré a él y a esa bolsa de pulgas y me haré sobre las cenizas. Uuuu. Rompiendo en risas locas, Shigaraki le hizo un gesto al humanoide Nomu que caminaba sobre los cuatro detrás de él para que se acercara. Uuuu. La cosa demente babeaba por las fauces de gran tamaño llenas de dientes afilados que poseía, claramente hambrienta. ¿Sí? Ve a comerte a la perra, Nomu. Juega y divídela en pedazos. Diviértete. Ordenó Shigaraki con un ojo muy abierto y sin pestañear. ¿Una vez más no aprendes la lección, Toy? Dijo Blackie, apareciendo detrás de los dos. Tú. Nomu. Mata a esa maldita bolsa de pulgas. Shigaraki gritó con un sillido, tan enojado que dejó de preocuparse por quién podía escucharlo. Guau. Y como el mutante obediente que era, el Nomu se abalanzó. Uuuu. Mi querido Toy, pensé que estaba claro cuál era tu papel en la vida. A rebotar por tu señor perro. Respondió Blackie mientras levantaba delicadamente su exquisita pata. Splat. Abucheo. Y tan pronto como golpeó juguetonamente, todo el cuerpo del Nomu se redujo a una fina niebla roja de carne desintegrada, mientras que Shigaraki rebotó de nuevo, aterrizando dentro de un contenedor de basura. TCH. Un juguete tan audaz. Realmente ya me estoy aburriendo de él, Blackie respondió, saliendo del callejón para encontrarse con Momo. Blackie. ¿Fuiste tú? Preguntó. Efectivamente. Una pequeña plaga estaba a punto de atacarte, y como este Lord Dog estaba aburrido, decidí jugar un poco con él, lástima que fuera incluso menos duradero que el que jugué la primera vez que nos conocimos. Él respondió. Sí, menos duradero que eso, Momo respondió con una sonrisa forzada mientras los destellos del incidente de la USG resurgieron momentáneamente en su memoria. Realmente, este perro como sistema de seguridad es demasiado exagerado. La joven pensó con un suspiro. Bueno, dejando a un lado cuestiones intrascendentes, este señor se siente aburrido, ¿te importará si me quedo hasta que termines, tal vez una caminata finalmente rompa mi monotonía? Dijo Blackie, bostezando. Está bien, pero nada de peleas, por favor. No hay necesidad de matar todo a patadas, respondió. Está bien, solo seré un espectador silencioso, lidera el camino, niña. Blackie respondió con un tono muy condescendiente, ya sonando aburrido, pero aún siguiendo a Momo. Eh, las cosas que hago por esos fideos. El señor perro pensó con conmiseración. Mientras tanto, detrás de él, Kurohiri finalmente localizó a Shigaraki y observó consternado como el líder de la liga de villanos una vez más necesitaba intensas sesiones de curación ni lances de cuerpo completo, el gnomo humano solo esperaba que esta vez tampoco hubiera necesidad de servicios de pañales. Actualidad, ya veo, bueno, gracias por proteger a Momo-chan. El chef respondió con un tono más apaciguado. Uuuh. Este señor hizo una promesa, así que la va a cumplir, solo recuerda tu parte del trato, niño. Contestó el perro. Claro. El sistema cree que todo lo que está pasando el anfitrión Izuku para ocultar sus habilidades es innecesario. Incluso actuaste asustado cuando no lo estabas, anfitrión. El sistema admitió. Ya están haciendo demasiadas preguntas, si muestro aún más, nunca dejarán de molestarme. Esto ya es demasiado engorroso, y eso sin que yo muestre todas mis cartas, solo quiero administrar mi restaurante, maldita sea. Izuku respondió con un gemido cansado. Una semana después, restaurante, Izuku y Rumi estaban parados en medio del restaurante cerrado mientras esperaban la cuenta regresiva para que el viaje dimensional llegara al cero. Del lado estaban Momo, Ochako y Nejire junto con Inko, y Sashi y los padres de Momo. Witei se quedó en silencio detrás de ambos mientras Shiro dormía plácidamente alrededor del cuello de Izuku, y Eri estaba un poco triste al ver que su amiguito favorito también se iba, pero Inko y Rei prometieron que regresaría pronto, y confió en que su salvador no la dejaría sola. La elección se basó en la personalidad y las habilidades, para esta misión actual, la prueba de actitud de Rumi Usagi Yama tiene una puntuación total del 97%, por lo que la elección más lógica fue seleccionarla como una viajera invitada adecuada. El sistema respondió. ¿La próxima vez? Izuku ofreció. Está bien, solo ten cuidado y no dejes que te seduzca, respondió ella, robándole un beso de los labios que convirtió su ceño fruncido en una pequeña sonrisa. Puedo oírte, contestó Rumi, frunciendo el ceño. Salta por un acantilado entonces. Replicó Momo, sin dejar de sonreír y sin mirarla. Chicas, sean amables. Preguntó Inko, suspirando. No puedo creer que realmente estés pidiendo que te envíen a otro mundo, Mochan, admitió Rei consternada. Estar a su lado es mi derecho, no voy a renunciar a eso. Respondió. No tienes nada que decir, Isashi. Izuku va a saltar de dimensiones otra vez. Preguntó Saito. Viaje dimensional. La capacidad de atravesar la realidad y ver el multiverso. Hay tanto que ver y aprender. Me pregunto si cada dimensión tiene sus propias reglas de física y causa y efecto, y murmura, muta, mume, mume, mulo, mulo. Isashi estaba en su propio mundo mientras escribía cientos de páginas de notas cada pocos segundos, recordándole a Inko de donde venía ese hábito particular de Izuku. Volverá pronto, Saito. Dale un momento. Contestó Inko, suspirando. Todo estará bien. Witei puede proteger a Rumi, o a quien sea que venga conmigo sin ningún problema, y si sucede lo peor, será enviada de regreso de inmediato, dijo Izuku. ¿Y tú? Dijo Rumi con los ojos entrecerrados. Me quedaré allí hasta que se acabe el tiempo o termine mi misión. Él respondió. Yo también. Dijo. Lo siento, esta vez no depende de ti, dijo el chef con un suspiro y una sonrisa de disculpa. TCH. La muchacha escupió con desprecio. ¿Cuál es tu misión esta vez? Preguntó Chaco. Recoge al menos dos barriles de cerveza oscura enana y crea dos nuevos platos con ella, suficientes uvas de un viñedo élfico para recrear en el futuro su vino de oro líquido, y captura los huevos de dos ingredientes. El rey del mar y el rey del cielo. Si consigo matar y recoger su carne también, también tendré acceso a un ingrediente del mundo en el que viví como Zaus. Shiningorami. Respondió Izuku, suspirando. Si completas esta misión con éxito y desbloqueas la recompensa especial, anfitrión Izuku, también obtendrás el último fragmento del dios de la cocina que necesitas para desbloquear el próximo utensilio del juego de cocina del dios de la cocina. Agregó el sistema. Oh, sí, también está eso, sin presiones, dijo el chef con una risita muy forzada. Teniendo en cuenta que el primero fue un super cuchillo, no puedo esperar a ver el siguiente. Contestó Negire, sonando extremadamente emocionado. Yo también. El sistema se niega a decirme qué es. Izuku admitió. Que sea una sorpresa, anfitrión. Pero este también es el momento adecuado para darte el utensilio terminado que el sistema creó con los tesoros que el anfitrión Izuku recolectó en su anterior viaje dimensional. La entidad dijo que un pequeño mazo de madera con la cabeza cubierta de tallas de animales apareció en la mano de Izuku. ¿Un mazo de carne? Pregunto. Un mazo de carne capaz de cambiar de forma y tamaño siguiendo la voluntad de su amo. Como mazo, ambos lados de la cabeza pueden volverse extremadamente calientes o fríos, además de ablandar o romper todo lo que golpea. Como extra, el mazo puede cambiar de forma. Cuchillo de trinchar, cuchillo de carnicero, cuchillo para filetear y muchos más. El sistema sugiere llamarlo mazo de manifestación de miriada, pero el anfitrión puede sugerir otro nombre. No, no, creo que el nombre encaja. Gracias. El chef respondió, y al igual que el cuchillo de hueso de dragón, el mazo desapareció dentro de un nuevo tatuaje, una nueva cuerda apareció en su muñeca derecha, dibujada justo al lado de la que albergaba el cuchillo. Muy bien, si el anfitrión asciende al papel de dios de la cocina, el mazo será reconocido oficialmente como parte de su propio conjunto personal. Dijo la entidad. Lo recordaré, sí. Muy bien. Todo está listo, comenzando la inscripción de la matriz de teletransportación, por favor permanezca dentro del círculo. El sistema dijo que un círculo de runas hechas de luz pura comenzó a aparecer y girar alrededor de Izuku y Rumi. Damn, esto se ve increíble, admitió Rumi con un silbido bajo. Isashi estaba ahora oficialmente a toda marcha cuando su velocidad para tomar nota se cuadruplicó, todo para consternación de Inko. Cuidado. No vayas a buscar problemas, Ipchan. Tanto Inko como Rei suplicaron por última vez. Lo haré. Lo prometo. Dijo. Rumi, dijo Momo con los ojos entrecerrados. ¿Sí? Contestó el otro. Ten cuidado, y volved pronto, los dos. Preguntó, suavizando su expresión. No te preocupes, lo traeré de vuelta vivo y sin un rasguño. Rumi respondió con un pulgar hacia arriba. Gracias. ¿Jefe? Dijo Ochako. ¿Sí? Respondió Izuku. Vuelve con vida, por favor, suplico. Lo haré. Él respondió. Será mejor que lo hagas, agregó Negire, esta vez no con su sonrisa habitual, y eso realmente rompió un poco el corazón de Izuku. Matriz completada. Comenzando la teletransportación. El sistema declaró. No me dejes. Preguntó Eri. Nunca. Solo un par de horas y volveré, con un recuerdo. Lo prometo, Izuku respondió, justo antes de que una explosión de luz lo envolviera a él y a los demás y se fuera. No quiero un recuerdo, murmuró Eri, triste. Solo hasta esta noche, diez horas y volverá. Inko respondió, sonriendo suavemente. Pero una hora es larga, y diez son muchas horas, murmuró el chico. Pasarán en un instante, lo prometo. Respondió Ri, dándole palmaditas en la cabeza. Ven aquí, Negire Chante enseñará una técnica secreta que hace que el tiempo pase más rápido. Dijo Negire, cogiendo al niño en sus brazos para que ambos pudieran flotar. ¿En serio? Preguntó Eri maravillada. Aja. Funciona siempre. Respondió con una amplia sonrisa. Guau. ¿Momo? Ochaco susurró una vez que vio a Negire distraído ayudando a Eri. ¿Sí? Ella respondió. Tenemos que hablar, ven conmigo un segundo, susurró, apartando ligeramente a la otra chica. Estoy escuchando. Mientras tanto, otra dimensión, túneles subterráneos de una mina en las profundidades de una poderosa montaña, justo en el corazón de una montaña extremadamente alta y majestuosa, en las profundidades del subsuelo, en el vientre mismo de la madre tierra y dentro de túneles excavados a través de la roca desnuda pura debajo de los pilares del cielo, los enanos trabajaban. Cientos de ellos, hombres bajos y robustos con músculos duros como el hierro templados por cientos de años de trabajo minero, generaciones tras generaciones de guerreros orgullosos y mineros aún más orgullosos capaces de tomar una simple montaña, vaciarla y dar a luz a ciudades subterráneas eternas. Estruendo. 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 Esta montaña específica, aunque tenía sólo los huesos desnudos de una ciudad, tiene la gran mayoría de su espacio dedicado por completo a cosechar las riquezas aparentemente ilimitadas de minerales y gemas que seguían extrayendo en cantidades absurdas día tras día, y esto sucedió durante siglos enteros. Hoy era un día particularmente bueno para los enanos allí, ya que los túneles más nuevos que habían hecho aparentemente habían encontrado las vetas de minerales más grandes hasta la fecha, una sorpresa que valía la pena sus mayores celebraciones, y les trajo suficiente alegría como para cantar mientras cavaban, en lugar de sólo gruñir y concentrarse completamente en su excavación, y sus voces profundas y roncas se unieron en un intenso estribillo de su canto más antiguo y sagrado, soy un enano y estoy cavando un hoyo. Digi digi ole. Digi digi ole. Grieta. Todavía golpeando la roca incansablemente, y al ritmo de su gloriosa canción, uno de los trabajadores bajito pero muy corpulento dio un nuevo golpe de pico a la pared frente a él, y una sección entera de ella se desmoronó hasta convertirse en polvo de repente. Soy un enano y estoy cavando un hoyo. Digi digi ole. Digi digio, hola. Kiaaaaa. Sin embargo, la repentina aparición de Izuku frente al tipo interrumpió la canción en toda la mina gracias al fuerte grito de sorpresa del enano que resonó por todas partes durante varios segundos. Punto 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 guau, arglón. ¡Qué majestuoso grito de niña! ¿Se te han caído las pelotas, tal vez? Preguntó el enano que estaba a su lado con un bufido. ¡Cállate! El muchacho me sorprendió, eso es todo. Acaba de salir de la maldita pared. Lo siento, no sé por qué Rumi y yo aparecimos aquí de todos los lugares, contestó Izuku, avergonzado. ¡Uf! Huele a pocilga aquí, agregó Rumi una vez que ambos salieron del pequeño agujero en la pared en el que ambos estaban para ver el cuerpo principal de la mina. ¡Es mi irif! Yo no. Las orejas de conejo, la piel del color del bronce y el culo en el que puedes hacer rebotar una moneda de oro, son fáciles de detectar. Incluso si eres bajito, sigues siendo agradable, respondió mientras se arreglaba el cabello y mostraba una amplia sonrisa. Ya está tomado, bajito. Rumi gruñó en respuesta. ¿Por el niño? El niño puede meterte una mano en el y tirar de ti hacia adentro o hacia afuera, replicó ella con los ojos entrecerrados peligrosamente. ¡Oh! Los otros enanos a su alrededor repitieron al unísono. Cierra tu trampa. Gritó su jefe con la cara roja. Volviendo al asunto que nos ocupa, ¿dónde estamos exactamente? Preguntó Izuku con un gemido. ¿Estás perdido? ¡Buah! Estás en una de las minas más grandes del reino de los hermanos. Las minas de Mería. Dijo el bajito con orgullo. ¿De la tierra de, suelo central? Preguntó Izuku una vez que volvió a revisar el ridículo nombre del lugar que había anotado en sus notas. Si traduces el nombre de las tierras de la lengua antigua suena tonto, por eso nadie lo hace. Pero sí, ahí es donde estamos. Contestó el enano. Todavía algo, admitió el chef con un suspiro. Sí, hay alguna manera de salir de aquí. Preguntó Rumi, ya cansado del aire caliente y sofocante de las minas. Por supuesto que lo es. Un beso de la linda muchacha y te lo diré. Respondió el jefe enano mientras movía las cejas. Sobre mi cadáver, imbécil diminuto. Contestó Rumi. Tú, espera, ¿dónde está Witei? Izuku preguntó en voz alta una vez que se dio cuenta de que extrañaban a un miembro de su grupo. ¡Boom! ¡Kiaaa! Otro enano gritó cuando una gran mano metálica se abrió paso a puñetazos fuera de la roca para agarrar la cabeza del jefe enano y levantarlo del suelo sin esfuerzo. Alborotador, deja de molestar al anfitrión y a su huésped o serás despojado como un ejemplo para los demás. Declaró Witei mientras salía de la roca sin ningún esfuerzo. Tienes un maldito automata. Le pregunté en broma a Ceraquiz, ¿qué es eso de hablar de desnudar a los muchachos ahora? Gritó el jefe enano con sorpresa y dolor, mientras la gran mano de Witei apretaba su cabeza un poco más fuerte mientras mantenía todo su cuerpo erudido para que pudieran mirarse a los ojos. Blanquito. Este enano de mierda está tratando de seducirme, desnúdalo. Ordenó Rumi. Rumi, por favor, dijo Izuku con un gemido. No. Hay que parar esto. Estoy cansada de ser codiciada por los perdedores. Sí, soy una mujer jodidamente sexy, pero la gente debería mostrar algo de decencia, no empezar a masturbarse tan pronto como me vean. Yo también merezco un poco de respeto. Suspiro. Hemos empezado mal. Izuku murmuró, ya masajeándose las sienes para combatir un dolor de cabeza, y había estado en un mundo nuevo solo por dos minutos. Solo esta vez, por favor. Seré bueno y correcto entonces. Prometió Rumi. Muy bien. Entendido. Contestó Witei. ¿Qué estáis haciendo? Detente. Strip. No. Bua. Oh. Qué lindo pico, jefe. Muy adorable. Bua. ¿La salida? Por favor. Izuku suplicó mientras Witei arrojaba al desnudo y humillado jefe enano a un lado. Yo, tanto Witei como Rumi se tronaron los nudillos. Suspirar. De esta manera, solo para no detener más el trabajo, estamos terriblemente atrasados tal como están. Otro enano respondió con un suspiro y les indicó que lo siguieran hacia un ascensor cercano. Gracias. Chefiero dijeron al unísono y tan pronto como el tosco y primitivo ascensor los llevó hacia la superficie, los otros enanos dejaron escapar un suspiro de alivio. Está bien, los psicópatas se han ido, ¿dónde estábamos? Preguntó uno de los otros. Estábamos cavando, ¿qué más? Vamos. Respondió otro, sonriendo. ¿Sí? Gritaron todos, excepto el jefe que aún lloraba, como respuesta. Soy un enano y estoy cavando un hoyo. Digi digi ole. Digi digi ole. Apenas una semana después, al contrario de lo que implicaba esa misma canción, aquellos enanos descubrieron que en realidad podían cavar demasiado profundo, como podía atestiguar la monstruosidad del fuego y la oscuridad que despertaron de su sueño en las profundidades de la montaña que estaban felizmente mimando. Pero esa es una historia para otro momento. Mientras tanto, surface, con Izuku y Rumi, ¿entonces, no hay cerveza? Preguntó Izuku. Vaya. Espero. La entrega llega muy tarde. Algo ha ocurrido en la capital, donde tenemos que ir a la producción, contestó el enano, suspirando de tristeza. ¿Por qué se descentralizaron así? Preguntó Rumi. Puede que estemos minando gemas, pero fiscalmente ha sido un desastre últimamente para nosotros los enanos, además de que los sindicatos dicen que los enanos cerveceros no pueden hacer alcohol dentro de una cueva. Aira respirable y condiciones de trabajo dignas y toda esa basura. Él respondió. Entonces intentaremos pedir una cerveza en la capital. Gracias por la ayuda y perdón por el susto y griega. Pozo, el desnudamiento. Respondió Izuku. Nara. Está bien, al menos tenemos algo nuevo que poner en los murales además de que estamos cavando, y es una buena historia para contar cuando estamos borrachos. El capital es así, o bien vais por vosotros mismos o por medio de la palabra. Tenga cuidado de no ser estafado por esos vendedores de caballos usados, esas sangrijuelas sangrientas están en todas partes hoy en día. El Daurf respondió. Tendremos cuidado, gracias. Contestó Rumi, asintiendo. Eso es bueno. Diviértete. Y si te encuentras con un enano con barba roja con volantes y una cicatriz en el ojo izquierdo en la cervecería, dile que Arsín todavía está esperando el dinero que debe. O le daré otro ojo morado. Dijo el tipo antes de desaparecer de nuevo dentro de la mina y bajar por el ascensor. Claro. Izuku respondió con una sonrisa forzada. Punto punto punto, está bien, a pesar de un comienzo inestable, intentó decir Rumi. Causado por ti, Izuku la interrumpió con una sonrisa pícara. Yo estaba defendiendo mi honor, y tú misma estabas a punto de darle un pedazo de tu mente, contestó ella. Touche. Admitió el chef, resoplando. Como decía, con un comienzo inestable o no, estoy listo para patear traseros y tomar nombres. Junto con mi chef favorito. Declaró Rumi. Uh. Lo mismo aquí, listo para patear traseros y tomar nombres con el mejor héroe conejito del mundo. Respondió Izuku, riéndose divertido. Claro que sí. Vamos. Ella respondió, tomándolo de la mano y corriendo hacia la capital. Esta es mi última oportunidad, o hago que mis sentimientos se transmitan o... O no quiero pensar en ello. Rumi pensó con aprensión. Entonces, nueva misión en otro mundo, solo espero que no sea un dolor como el anterior, no necesito que se repitan todos esos dolores de cabeza. Solo quiero una vida pacífica, es pedir demasiado. Izuku también estaba pensando, y él también se sentía ansioso, en su caso, aunque solo esperaba no causarle problemas ni siquiera en otra dimensión. Mientras tanto, la capital del reino humano, un joven adolescente que se había caído por unas escaleras de repente, se puso de pie con una energía ilimitada. ¿Sí? Y se cae, perra. Por fin está sucediendo. Y al contrario de esos machos beta, me follaré mi harén. No puedo esperar. Maná ilimitado y magia op, soy un protagonista, bebé. Dijo el joven con una sonrisa trastornada. ¿Sí? Tendré un esclavo elfo tímido de tetas grandes, un mago tsundere de pecho plano con un culo increíble, una chica hombre bestia cachonda dos milésimo cuadringentésimo o séptimo, y una chica sacerdote kudere y muchos más. Y al contrario de esos cornudos perdedores en Iseka y manga, a la primera oportunidad intentan atraerme, la cremallera vuela hacia abajo y la polla salta. No puedo esperar. Iiii. El perdedor es ahora el ganador. Buaa. Tendré tanto sexo. Ja 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 ja. El niño perturbado declaró con una risita loca mientras salía corriendo para disfrutar de su nueva vida como hijo de un duque, especialmente con todas las doncellas de las que ya había decidido abusar y acostarse con ellas. De ahora en adelante seré conocido como John Hunter Dracke Armageddon el Blase. El verdadero rey del harén. Buaa. En el lado opuesto de la capital, una joven adolescente estaba dormida en su cama, durmiendo plácidamente hasta que sus ojos se abrieron de golpe y se le escapó una carcajada. Iiii. No lo puedo creer. Funcionó. Estoy dentro de Kingdoms of Romance. Como protagonista principal. Ese ritual funcionó. Estúpida estafa de internet. Estoy dentro. Buaa. Dijo la chica con una risa psicótica y una sonrisa maníaca. Primero me follaré al hijo del rey elfo, luego a los dos hijos del rey humano y luego al apuesto maestro del gremio de ladrones de 40 años. Finalmente tendré mi arenus bando en la vida real. Buaa. No más fanfictions para mí. Solo el verdadero negocio. Dijo la niña, riendo histéricamente mientras bailaba alrededor de su habitación. El gordo perdedor gótico finalmente tendrá todas las pollas. Tendré tanta polla para jugar que ni siquiera sabré qué hacer con toda ella. Orgías. Orgías todas las noches. Buaa. A la con esa bimbo cabeza hueca que solía ser esta chica, sabré cómo mantener a todos esos tíos para mí como su única amante. Yajajajajaja. Tomaré el nombre mismo de Missy, como una marca de que mis sueños se hacen realidad. Soy Black Elizabeth Meloarna de Mentía Ravenway. La reina de las pollas. Yajajajajaja. En una torre muy genérica hecha de grandes rocas cuadradas, ah ah. La profecía. La profecía del héroe elegido. Una anciana gritaba en trance mientras recitaba palabras misteriosas con una voz resonante gracias a las ranas mágicas que acababa de lamer después de un ritual sagrado. Escribe eso. Escríbelo. Dijo el rey de los hombres a su criado. Cuando el relámpago de la empatía cruce el cielo justo encima del reino de los hombres, habrá una invocación de maná como el mundo nunca ha visto. Los hombres serán llamados a explorar la estratosfera misma como una interfaz entre la gracia y la alegría por la derrota del mal supremo. Ya no podemos darnos el lujo de vivir con engaños. Sin espacio-tiempo, uno no puede crecer. Solo el elegido bendecido por la sopa de guisantes cuánticos generará este rayo de gratitud y derrotará al señor demonio. El héroe nos alineará con la fuerza vital transformadora y pronto habrá un florecimiento del equilibrio purificando la matriz cuántica. ¡Qué poder! ¡Qué sabiduría! Tanto el rey como el sirviente dijeron como se escuchó una vez esa absoluta tontería que salía de la mujer en medio de las convulsiones. Al mismo tiempo, cueva genérica dentro de la tierra de los elfos, ¡ahá! La profecía. La profecía de la heroína elegida. Un elfo macho extremadamente viejo gritó en trance mientras recitaba palabras misteriosas con una voz resonante después de consumir un montón de hongos mágicos que fumó junto con otras hierbas especiales. ¡Oh, querido! ¡Escríbelo! ¡Escríbelo! Dijo el rey de los elfos mientras arrojaba detrás de él un flequillo de su larga y sedosa cabellera. De inmediato, mi señor, contestó el esclavo del rey. Cuando la sagrada totalidad se acerque al punto de inflexión, una niña será elegida. Debemos aprender a llevar su vida etérea frente al anhelo e imaginar un despliegue de lo que podría ser. La heroína elegida nos llevará a la grandeza que nunca experimentamos en esta ósmosis del acto creativo del acristalamiento de estrellas. Estamos en medio de una condensación cósmica de transformación que se convertirá en nuestro trampolín hacia el nexo mismo de las almas y la materia húmeda. Estamos en una encrucijada de empatía y ego. A lo largo de la historia, los elfos han estado interactuando con la estratosfera a través de la bioelectricidad y la heroína elegida nos llevará a la epifamía. Los elegidos nos alinearán con la fuerza vital transformadora de la sopa de tomate del destino. Pronto habrá un florecimiento de equilibrio como nunca ha visto la matriz cuántica gracias a la heroína elegida y su iluminación de justicia que vencerá al señor oscuro. El viejo elfo declaró mientras purificaba su cuerpo dejando que el universo tuviera la última palabra sobre su control intestinal, como pronto podría atestiguar el olor. ¿Qué está diciendo? Preguntó el criado, hablando con reverencial asombro. Está hablando el lenguaje de los dioses. El rey de los elfos respondió, igual de asombrado. Fuera de la realidad, el sistema vio que todo esto sucedía, pero en lugar de intervenir, como matando al dios y a la diosa que ayudaron a los dos imbéciles a transmigrar de sus respectivas versiones de la tierra a ese planeta y les dio a los dos drogadictos de allá abajo el título de profeta, la entidad simplemente estaba al acecho, manteniendo en silencio el destino y la causalidad funcionando según lo previsto, mientras observaba a esas dos deidades con muerte cerebral rascarse la cabeza ante sus elegidos que no actuaban como esperaban. Matarlos a los cuatro se puede posponer por ahora, a menos que se interpongan en el camino del anfitrión Izuku. Ofrecerán un buen entretenimiento a The System por el momento. La entidad pensó mientras observaba a los cuatro seres, asegurándose de que nada se interpusiera en el camino de la equidad de la misión que el sistema le dio a Izuku. Con Izuku, escucha, amigo, solo quiero dos caballos. Dos malditos caballos. Dijo Rumi con un gruñido. Pero, ¿por qué viajar a caballo como un mendigo cuando puedes viajar con estilo con un carruaje? Dijo el hombre con una túnica a cuadros cegadora mientras tiraba de Rumi hacia un carruaje de aspecto llamativo. Mira esto. Una verdadera ganga. Solo 300 días de viaje, suspensiones de caoba talladas a mano, cojines de seda anatómicos y un poderoso tirador de fuerza de cuatro caballos y un soporte para bolsas de agua jumbo. Incluso el conductor es aerodinámico. Y si temes gastar una fortuna en combustible, no temas. Con estos caballos de nueva generación solo necesitarás cuatro jarras de agua y una bola de heno cada 300 leguas. El triunfo de la ciencia del caballo. Y mira la zona de equipaje. Esta moza puede contener tanto botín de las mazmorras. Dijo el tipo mientras golpeaba la puerta del carruaje. Escucha, quiero dos caballos, eso es todo. Rumi si se o. Pero incluso tiene un nuevo sistema estereo Bart. Estos dos gemelos bardo te cantarán a ti y a tu amada todas las canciones de amor que queráis. También prefieren la compañía masculina, así que tu novio tampoco tendrá que temer que intenten algo contigo. Dijo, y los dos hombres vestidos de color naranja brillante le mostraron un pulgar hacia arriba desde la parte trasera del carruaje. Tal vez no lo entiendas. Solo quiero dos malditos caballos para ir a la capital, maldita sea. Bramorumi. Vamos, Milady, no seas tacaña. Incluso agregaré una tostadora a la oferta. Mira. Dijo el tipo mientras se detenía frente a sí un joven que claramente no quería estar allí. Este pequeño puede tostar más de 100 hogazas de pan en una hora. Un maestro tostador. Dijo. Ayúdame, solo quería pagar la matrícula de mi estudiante en la academia de caballeros. Suplicó el joven, al borde de las lágrimas. Silencio. Las tostadoras no hablan, tú estampan. Maldito infierno, gimió para sí misma. Detrás de la chica, en cambio, Izuku estaba luchando contra lo que parecía ser un vendedor de pociones de puerta en puerta vestido como un mago genérico, túnica y sombrero incluidos. De verdad. No me interesa. No paraba de decir. En serio, hijo mío. ¿Cómo se puede vivir sin el Old Fixer, 1560? La poción multiusos que soluciona la caída del cabello, la pérdida de virilidad, las uñas colgantes, la retención de líquidos, la caspa, la grasa corporal con hoyuelos, el mal aliento, esa cierta sensación vergonzosa de picazón en las partes privadas, diarrea, disentería, puertas chirriantes, fregaderos obstruidos, flatulencia e incluso conjuntivitis. Incluso viene con sabor a naranja no. Y si tomas diez dosis, te daré una bolsa de cuero con la marca Magix Fix para que la bebas. Serás la envidia de todos tus amigos durante las cacerías de zorros. Dijo el mago. De verdad, gracias, pero no estoy interesado. Respondió Izuku, tratando desesperadamente de distanciarse del molesto vendedor. Si así fue como comenzó su aventura, tanto el chef como el estudiante héroe temían pensar qué más había en el horizonte para ellos. Buenos días. ¿Tienes un momento para hablar de nuestro señor y salvador, el gran rey de los druidas? Un duro de ancianos con túnicas blancas y vaporosas preguntó mientras mostraba panfletos inscritos en tablillas de malera. Maldita sea. Tanto Izuku como Rumichillaron al unísono. Archivo extra. Caza de ingredientes dimensionales. Una barbacoa de carne de bodongo y vango digna de un god. O dos. Ciudad, gran jardín detrás de un gigantesco complejo de alta tecnología, había un aire espeso de felicidad en el gran jardín detrás de la mansión personal de un propietario de alta tecnología de fama mundial, especialmente junto a la piscina donde la mujer recibía a sus amigos por el primer cumpleaños de su hija recién nacida Buya. Y los invitados variaron enormemente en apariencia. Desde gente más normal hasta un tipo delgado con una piel rosa brillante similar a la goma de mascar y que lleva una capa blanca hasta un tipo con piel verde que lleva un turbante blanco. No puedo creer que Buya-chan ya sea uno. Dijo Chichi con los ojos llorosos. Lo sé. El tiempo vuela tan fast. Bulma respondió, y ambas se pusieron a llorar. No veo dónde está el problema, mujer. No es que te vuelvas feo cada año que pasa, sigues siendo el mismo. Respondió su esposo, poniendo los ojos en blanco. Ese es el mayor cumplido de Vegeta que he escuchado. Comentó Krilin, impresionado. Lo que más me impresiona es que la descripción tenga mérito. Piccolo respondió. No sean malos, chicos. No arruinarás la fiesta con una pelea. Dieciocho respondió. Lo siento, querido, respondió su esposo, riéndose. ¿Dónde está la comida? Tengo hambre. Preguntó una joven de piel rosada brillante y cabello largo y blanco salvaje con un gemido infantil. Está bien, veintiuno. Comeremos pronto. Ahora sea amable. Contestó Buu. Está bien. Murta. Seré bueno, veintiuno respondió. Todavía no puedo creer que te estemos dando otra oportunidad, refunfuñó Vegeta en respuesta. Lo hicimos contigo, ahora no podemos ser hipócritas y no hacer lo mismo con ella. Contestó Gohan. Cierto. Y Videl correó justo después. TCH. Lo que sea. Yo. Perdón si llego tarde. Fue en ese momento que llegó otro invitado. Llegas tarde, Kakarot. Te atreves a perderte el cumpleaños de mi hija. Hola, Boku. Bulma respondió con una sonrisa más tranquila. Lo siento, lo siento. Necesitaba ayudar a dos tipos que te estaban buscando. El recién llegado, Goku, respondió. ¿Y dónde están ahora? Preguntó Bulma. ¿Eh? Ahá. En la puerta. El joven dijo que no quería irrumpir sin ser invitado. Oh. Debe ser muy educado, iré a escuchar lo que necesita, volveré pronto. Dijo Bulma mientras caminaba hacia la entrada. ¿Y qué? ¿Qué me perdí? Nada, Goku, apenas empezamos. Piccolo respondió. Impresionante. En ese preciso instante una esfera de luz se estrelló en el jardín, pero curiosamente no causó ningún daño al aterrizar. TCH. ¿Tienes una fiesta sin mí ahora, eh? ¿Quieres que destruya este planeta entonces? El recién llegado era un flaco gato humanoide púrpura acompañado de un ser humanoide muy alto con piel azul claro y cabello blanco peinado hacia arriba de una manera que desafiaba la gravedad y sosteniendo un bastón en sus manos. Ni siquiera sabía que estabas interesado, admitió Goku, riéndose. TCH. Señor Beerus, sea amable, fue usted quien insistió en venir aquí para celebrar el cumpleaños de la pequeña bulla. Dijo Whis, riendo. Mentiras. Todo mentiras. Estábamos de paso. Pura coincidencia. Contestó Beerus. Por favor, no discutas ni pelees en mi jardín. La piscina acaba de ser reconstruida después de la última vez. Bulma dijo molesta. Detrás de ella había un joven de cabello verde vestido con un atuendo verde de chef, una chica alta con cabello de cuervo y un robot blanco regordete con un vientre suave y redondo y una cabeza calva adornada solo con dos ojos grandes. Oye. Es el chico de antes. Hola. Dijo Goku, sonriendo ampliamente. Buenas noches, perdón por interrumpir su fiesta. Dijo Izuku con un tono de disculpa. Nos dijeron que buscáramos este lugar, pero no sabíamos que había una celebración en curso. Añadió Momo, haciendo una reverencia. Está bien, está bien. Te veías muy perdido y en problemas, entonces? ¿Qué necesitas? Bulma respondió con una sonrisa amable. Eh, bueno, ya ves, me dijeron que buscará un ingrediente. No importa a quien le pregunte, nadie sabe de lo que estoy hablando. Izuku respondió con un suspiro de consternación. Oye, chico. Dijo Vegeta de la nada. ¿Sí? Tu aura se siente extraña, ¿por qué? ¿Mi aura? Preguntó Izuku, completamente perdido. La mujer que te acompaña es normal, pero tú no. ¿Por qué? Preguntó el tipo. Es verdad. Se siente antinatural. Me olvidé por completo de preguntar, admitió Goku. Un enemigo. Preguntó Piccolo, y sutilmente todos los guerreros presentes sintieron que sus músculos se contraían en preparación para la batalla. Animosidad hacia el anfitrión detectada. Entrando en el modo de batalla. Dijo Witte y con los ojos cambiados de blanco a rojo. ¿Quiun? Al mismo tiempo, Shiro se despertó y una vez que sintió el espíritu de lucha en el aire, comenzó a soltar el suyo, inmediatamente volviendo el aire denso mientras todos esperaban que los demás hicieran el primer movimiento. ¿Chicos? Preguntó Goku, confundido. ¿Lord Beerus? Murmuró Whis levantando una ceja. ¿Sí? Dijo el gato humanoide púrpura, ya que era el único además de Whis al que no le importaba la situación actual. Creo que estamos frente a un elegido. Dijo el ángel con una mirada significativa. ¿Elegido? Preguntó Beerus, a un paso de quedarse dormido por el desinterés. Un candidato al dios de la cocina, quiero decir. Dijo Whis, y como esperaba, los ojos del dios de la destrucción se volvieron tan grandes como platos. Auge. Auge. Nadie lo toca, salvajes. Beerus chilló mientras aparecía frente a los dos adolescentes en menos de un instante, también había golpeado la parte posterior de las cabezas de Goku y Vegeta con tanta fuerza que los dos ahora estaban enterrados hasta la cintura boca abajo bajo tierra. ¿Por qué me dieron un puñetazo a mí también? No lo hice. Se escuchó a Goku preguntar con un gemido mientras aún estaba enterrado bajo tierra. ¿Qué está pasando? Preguntó Videl. Oh, Dios mío. Supongo que un poco de explicación está en orden, dijo Whis. Sí, sí, haces eso. ¿Estás bien, chico? ¿No pasa nada? ¿Siguen siendo buenas las manos? Preguntó Beerus con una mirada maníaca en su rostro. Yo, estoy bien. Preguntó Izuku, nervioso. Oh. Eso es perfecto. ¿Así que viniste aquí a cocinar para mí? Me conmueve el gesto, y aunque normalmente no acepto regalos, puedo ser magnánimo y hacer una excepción esta vez. Dijo el gato morado con una sonrisa de suficiencia. Guau. Habla de un gran ego. Tanto Izuku como Momo pensaron al mismo tiempo. ¿Está con él, señorita? Preguntó el maestro Rossi con una sonrisa lastiva. ¿Soy su novia, sí? Momo respondió con un tono vitriólico. ¿Le molesta ese tonto, señora? Preguntó Beerus con un tono oscuro. Meep. El anciano chilló y se escondió detrás de Guau. Por favor, cálmate, mi señor. Dijo Whis, suspirando. Puedo obtener una explicación. Vegeta exigió una vez que cavó para salir del agujero en el que fue golpeado. Oh, mira. Un bakugo de pelo negro. Izuku sabía que no debía reírse del golpe de Momo, pero no pudo evitarlo. No sé lo que es un bakugo, pero suena molesto. Murmuró Piccolo, inseguro. Básicamente, nuestro hósped aquí está en camino de convertirse en una deidad, solo que en lugar de un dios de la destrucción, ha sido elegido para convertirse en un dios de la cocina. Explicó Whis. Dios de la cocina. Preguntó Goku con ojos estrellados. Espera, escuché sobre esa leyenda. Dijo Vegeta. ¿Antes o después del Super Saiyajin? Parece que te encantan las leyendas. Preguntó Piccolo, poniendo los ojos en blanco. Rellénalo, Namekiano. Nuestro universo no había visto un candidato en varios cientos de miles de años. Los requisitos son simplemente demasiado altos. Añadió Whis. Y uno finalmente está frente a mí. Este es un día para celebrar. Dijo Beerus, sonriendo ampliamente. ¿Pero por qué me buscabas? Preguntó Bulma. Ah. Sí, ya ves, fui enviado a este mundo para encontrar la carne de un Bodongo Bango, sea lo que sea, pero no importa a quién le pregunte, nadie puede ayudarme. Finalmente, un chico sugirió pedirle ayuda a una tal Bulma Breves, ya que ella es inteligente y tiene conexiones. Y aquí estamos. Respondió Izuku. ¿Bodongo Bango? Repitió Bulma, confundida. Sí, el nombre suena muy primitivo, pero aparte de eso, el patrocinador de Izuku no nos dio muchos detalles. Solo para venir a este planeta y pedir ayuda para localizarlo. Momo respondió. Desafortunadamente nunca escuché hablar de eso. Contestó Bulma. Oh. Y está bien, no te preocupes. Encontraré una solución. No hay necesidad de preocuparse. Izuku dijo inmediatamente una vez que vio su expresión abatida. ¿No eres un chico dulce? Respondió ella, alborotándole el pelo. Gracias, señora. El tímido joven murmuró en respuesta. Urum, tal vez pueda ayudarte a encontrarlo, a cambio de que cocines algo para nosotros, por supuesto. Whis ofreció. Por supuesto. Yo puedo hacer eso. Buen trabajo, Whis. Beerus correó con un tono complacido. A ver, Bodongo Bango, ¿qué planeta lo alberga? Oh, oh, querido, ¿y ahora qué? Preguntó Momo con pavor. Em, señor Beerus, ¿recuerdas ese planeta que destruiste para ajustarse a tu cuota la semana pasada? No, no me digas, murmuró Beerus consternado. Hiciste estallar el único planeta de nuestro universo que albergaba a ese animal. Contestó Whis. Maldita sea. El gato púrpura rugió mientras su cuerpo se envolvía momentáneamente en un aura de energía en llamas púrpura que sacudió incluso el cielo. ¿Por qué? Sabía que debería haber destruido el que estaba al lado. Pero no. Quería una gran explosión y la otra era demasiado pequeña. Maldita sea, maldita sea. El dios de la destrucción ahora estaba haciendo un berrinche de clase divina mientras despellejaba ambos brazos y piernas. ¿Y ahora qué? Y Zuko le preguntó a Momo. No tengo ni idea. Momo respondió, entristecida por la expresión triste de su amado novio. Anfitrión, el ser frente a ti puede tener el ingrediente entregado desde otro universo. El sistema sabía que el planeta había sido destruido, por lo que ya se había organizado una contramedida. Afortunadamente el anfitrión se ha encontrado con este ser por sí mismo sin la ayuda del sistema. Por favor, pídeles ayuda, la captura seguirá contando como válida. El sistema respondió. ¿Es este otro intento de disculparme por la larga racha de misiones caóticas en las que me metí últimamente? La quinta vez debe ser la vencida, anfitrión. El sistema respondió en lo que casi sonaba como un tono esperanzador. Em, lo siento, pero, ¿sí? Tanto Whis como Beerus dijeron al unísono. No puedes, ya sabes, hacer que te lo liberen de otro universo. Preguntó Izuku. Eh, hay un poco de burocracia, primero tengo que pedir permiso, respondió Whis, inseguro. ¿Puedes intentarlo, por favor? Preguntó Izuku. Está bien. Veamos, oh. De hecho, hay una copia de ese planeta en el universo de Lord Champa, no. Cualquier cosa menos el universo de ese gordo. Contestó Beerus. ¿Eh? El hermano de Lord Beerus. Explicó Whis. No quiero. Si pides permiso allí, sabrá que tengo un candidato a Dios de la cocina aquí. Quiero ser yo el que tenga un candidato que le posea un favor. No hay necesidad de que le haga un favor, señor, todavía cocinaré para usted cuando me lo pida. Izuku respondió con una sonrisa amable. TCH. Bien. Ve y pregúntale a ese gordo. Pero quiero que mi porción sea más grande que la suya. Dijo Beerus con tono petulante. Veré qué puedo hacer. Respondió Izuku, agradecido. Oh, oh. Maravilloso. Haré la llamada entonces. Dijo Whis, moviéndose ligeramente a un lado para hablar directamente con la pelota en la parte superior de su bastón que inmediatamente brilló en una luz azul. Hola. ¿Qué puedo hacer por ti? La voz al otro lado era femenina. Hola, Vados. Tengo una situación aquí y realmente necesito tu ayuda. Dijo Whis. ¿Eh? ¿Qué es? Mi señor ha destruido recientemente un planeta para ajustarse a su cuota. Desafortunadamente, uno de esos planetas albergaba una especie llamada Bodongo-Bango, y ahora realmente necesito, ¿cuántos necesitas? Preguntó Whis. Un macho y una hembra para la cría y una muerta para cocinar ahora como prueba, preferiblemente si murió sin dolor, si no es un problema. Respondió Izuku. ¿Has oído eso? Preguntó Whis. Alto y claro. Pero ya sabes lo complicado que es enviar animales e ingredientes de un universo a otro. Contestó Vados. Lo sé, pero el chico es un candidato a Dios de la cocina, y Lord Beerus se está volviendo muy insistente. Y escuché que la carne de Bodongo-Bango hace milagros para la piel si se cocina correctamente, dijo el ángel con un susurro. Tienes un candidato. Oh no. Ángel travieso. ¿Así que no querías compartir? Un candidato elegido. Un fa-a-a-air. Una segunda voz chilló petulante. ¿Eh? Murmuró Momo. Ese es mi hermano Champa, dijo Beerus, refunfuñando. Quiero ir allí. Quiero ir allí. Gritó el Dios. Oh, bueno. Supongo que esta vez podemos hacer una excepción. Estaré allí en un minuto. Dijo Vados con tono alegre. Tata. Whis respondió, cerrando la llamada. Así que, preguntó Izuku. Un minuto y llegará, no te preocupes. Contestó Whis. Gracias. El chef respondió con una sonrisa radiante. ¿Así que un Dios de la cocina es un título literal? Preguntó Bulma. Básicamente, cocinan la comida a un nivel más allá de la comprensión de los mortales. Respondió Beerus, mirando ansiosamente al cielo por la llegada de la entrega. ¿Sí? Goku, probablemente más concentrado que nunca en toda su vida, preguntó. Murta. Puedes probar mi fiesta, pero solo porque es el cumpleaños del niño. El Dios de la destrucción concedió, poniendo los ojos en blanco. ¿Qué amable eres? Contestó Chichi, poniendo los ojos en blanco. Aquí estoy. Y en ese momento un nuevo cometa de luz aterrizó en el jardín trasero de la mansión, llevándose consigo un gato humanoide púrpura gordo y dos ángeles como Whis, solo hembra en este caso. ¿Por qué la querida Margarita se unió a nosotros? Preguntó Whis. Punto 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 Izuku había comenzado a tener un mal presentimiento sobre la situación. Esta vez será bueno, anfitrión. Esta vez será bueno. El sistema respondió, y sin embargo, Izuku casi pensó que la entidad se estaba diciendo esto a sí misma, más que a él. El señor Zenón está castigando a mi señor por su cuota incumplida, así que como tuve tiempo de matar, el gran sacerdote me dio permiso para tomarme esta noche como unas pequeñas vacaciones. Se supone que debo regresar después de que ambos señores Zenón hayan terminado de masticar vivo a mi señor. Respondió el ángel de las coletas, resoplando cansado. Afortunadamente, un bodongobango tiene suficiente carne para todos. Aquí están. Añadió Vados, abriendo de su bastón tres enormes criaturas. Un bodongobango fue aparentemente el resultado de alguien que intentó cruzar un jabalí con un tiranosaurus. Un dinosaurio de 40 metros de altura de color verde brillante con una débil cabeza de cerdo con una boca alargada y flecos amarillos brillantes en la cabeza y la espalda, para los machos, y rosa brillante para las hembras. Los dos ejemplares que seguían vivos estaban claramente paralizados por algo, ya que yacían a un lado y solo podían mover los ojos, el otro aparentemente tuvo una muerte tan pacífica que parecía dormido. ¡Guau! Momo admitió asombrado por el tamaño y el peso de las cosas. Los más sanos y regordetes, y más fértiles, de ese planeta. Solo lo mejor para un candidato. El dios gordo, Champa, declaró con una amplia sonrisa de suficiencia y un río de babá escapando de su boca sin una pizca de vergüenza. Besador de culos, Beerus murmuró con disgusto. ¿Son lo suficientemente buenos? Preguntó Izuku. Los animales cumplen con los requisitos del sistema. Felicitaciones por el éxito de la misión. El anfitrión Izuku ahora puede experimentar libremente con el ingrediente, mientras que el sistema tendrá a la pareja reproductora en el almacén del restaurante. El sistema respondió mientras teletransportaba a los dos porcos aurs paralizados. ¡Oh, Dios mío! ¿Alguien te está ayudando entonces? Preguntó Whis. Eso es un secreto. Izuku respondió con un guiño travieso. No para mí. Contestó Whis, sonriendo y revisando su bastón. Black. Lo sentimos, no tiene la autorización suficiente para acceder a este archivo. Una voz robótica dijo suavemente desde el cetro después de un fuerte efecto de sonido de error estridente. Resfriado. Esto es humillante, dijo Whis con un gemido, y agazapándose en un rincón, avergonzado, bajo el peso de los resoplidos de burla de todos los demás. Lo siento, pero creo que finalmente es hora de que pruebe esto, claro que es mucha carne, y al parecer se suponía que iba a ser una fiesta de cumpleaños, dijo Izuku con una sonrisa cómplice. Oh, bueno, siempre puedes encargarte de la comida para disculparte, respondió Bulma, sonriendo. Por supuesto. Empezaré de inmediato, señorita Brieff. También educado. ¿Ves, Vegeta? Podrías aprender un par de cosas de él. Dijo. Refunfuña. Refunfuñar. Refunfuñar. El príncipe alienígena refunfuñó algo claramente desagradable en voz baja en respuesta. Fascinante, aparentemente hay un Bakugo en cada universo. Murmuró Momo fascinado. Como el sistema le había dicho a Izuku, ese extraño animal realmente podría llamarse el rey de la carne de cerdo, cada centímetro de su cuerpo podía usarse para cocinar, y su carne era de una calidad comparable a la carne de joya, un descubrimiento que hizo que Izuku muy feliz de trabajar con él, y su gratitud y sinceros elogios por ese ingrediente lo ayudaron a ganar un poco más de sabor gracias a su gratitud. Las costillas, por ejemplo, eran elásticas y sabrosas hasta tal punto que ni siquiera necesitaban adobo, su sabor era lo suficientemente suave y rico por sí mismo como para superar a las costillas de cerdo comunes en casa. Me encanta esto. Goku gritó entre bocado y bocado mientras lloraba lágrimas de alegría. Las salchichas soltaban gruesos chorros de grasa mientras se cocinaban, produciendo sonidos chisporroteantes crujientes y sorprendentemente melodiosos cada vez que Izuku las movía en la parrilla. Esos son míos, cacarot. Vegeta gritó de ira mientras él y su eterno rival seguían tratando de derrotarse en un desafío sobre quien podía comer más salchichas. Solomillo de cerdo envuelto en tocino, algo que había hipnotizado inmediatamente a ambos dioses de la destrucción gracias al sublime exterior crujiente que envolvía tiernamente la carne de lomo almibarada y jugosa debajo. Quiero otro plato. Gritó Champa. Yo también. Tráeme uno primero. Gritó Beerus justo después. No. Yo primero. Este es mi universo, falso. El ingrediente viene de mi universo, bastardo flaco. Increíble. Las mejores chuletas de cerdo en salsa de trufa blanca que he comido en mi vida. Admitió Bulma, pasando descaradamente por su tercer plato. ¿Puedes intentar que trabaje para ti? Preguntó Chichi, en su quinto plato. Solo dices eso para tener una excusa para venir aquí a cenar. Respondió su amiga, riendo. Culpable como se le acusa. Chichi respondió, haciendo que ambas mujeres compartieran una risa juntas. Me alegro de que a todos les guste lo que estoy haciendo, es increíble trabajar con este ingrediente, me encanta. Dijo Izuku con una amplia sonrisa. Uh. Me alegro de que se esté divirtiendo. Dijo Momo, riéndose. Realmente debes amarlo para seguirlo a través de múltiples universos. Dieciocho, le preguntó. Sí, nos queremos mucho. Tal vez incluso demasiado, eeeh. Ella respondió, sonriendo un poco demasiado. Oh, ¿él también es intenso durante eso? Dieciocho, preguntó con un brillo malévolo en los ojos. Eeeh. No puedo decir, vamos, derrama. ¿Qué puedo decir? Mi Ichan está muy necesitado, los cuatro apenas somos suficientes para satisfacer su hambre. Admitió Momo, avergonzado y sin embargo riéndose. ¿Cuatro? Chichi y Bulma inmediatamente se abalanzaron sobre eso. Somos cuatro y solo uno de él, y sin embargo somos nosotros los que estamos abrumados. Soy una futura novia muy afortunada. Respondió Momo, con un tono que olía un poco a orgullo engreído. Jejejeje. Todos lo somos. A la bendición de tener socios con resistencia ilimitada. A nosotros. Respondió Bulma, levantando su copa con una amplia sonrisa. A nosotros. Chichi, de dieciocho años, y Momo respondieron, aferrando su vaso con el de ella, ¿de qué están hablando? Preguntó Goku. Da. Cosas de mujeres, probablemente. Respondió Vegeta, desinteresado. Todo es espléndido. Pero tengo que preguntar, ¿y el postre? Preguntó Whis. Oh. No te preocupes, como agradecimiento prepararé un poco de pastel de chocolate. Respondió Izuku. ¿Chocolate? Maravilloso. Tanto Vados como Marcarita respondieron a Coro, y la sensación de temor de Izuku alcanzó el nivel SSJB en solo un segundo. Diez minutos más tarde, esto es muy poco profesional, dijo Whis con un suspiro de consternación. Vados. Marcarita. Baja ahora mismo y deja de hacer el ridículo. Dijo el gran sacerdote con una expresión muy avergonzada. Concierto de destrucción. Sonata de purificación. Ambas angelitas seguían bombardeándose mutuamente en un flujo literalmente interminable de ataques de energía y explosiones gigantes que volvían el cielo completamente verde cada pocos segundos, todo esto mientras Izuku y Momo corrían sigilosamente hacia el punto de extracción que el sistema había establecido para ellos. Esto sucede todo el tiempo. Susurró Momo. ¿Sí? Y no tengo ni idea de por qué. Respondió Izuku, que hacía mucho tiempo que se había quedado sin lágrimas para llorar por su desgracia. No es que ustedes dos tampoco puedan visitarlo. Solo localiza su universo y ve allí. Dijo el gran sacerdote consternado. Correcto. Dijeron ambos ángeles al mismo tiempo. Sistema. Apúrate. Tanto Izuku como Momo gritaron al unísono, desapareciendo pronto en un destello de luz cegador. Ufufufufu. No se puede escapar de un ángel, querido señor. Puedo encontrarte donde quiera que estés. Dijo Marcarita. Marcarita. No. Dijo Vados. Marcarita sí. Contestó el otro. Izuku se preguntó qué hizo para merecer todos estos problemas, y el sistema también comenzó a cuestionarlo. Capítulo 19. Arco de viaje dimensional de fantasía occidental parte 2. Nudillos de cerdo, dragones, kraken e imbéciles pretenciosos. Resumen. Izuku y Rumi finalmente han llegado a la capital del reino humano, pero mientras Izuku logra crear la primera receta a base de cerveza que el sistema solicitó para su misión, a la sombra de las alas del trono del rey de los hombres y del rey de los elfos nace una conspiración. Parece que con el sistema deshaciendo cualquier armadura de la trama que convierta el mundo en la fantasía de poder de los dos encerrados reborn, las cosas pronto se pondrán más complicadas de lo previsto. Notas. La misión del sistema en este arco requiere dos cosas. Capturar al rey del cielo y al rey del mar y sus huevos, y crear dos dises a base de cerveza. En aras de la continuidad, entré en detalles para la primera receta, para mantener el tema de que esta es una historia del chef Izuku, pero el próximo capítulo se centrará en la captura de los reyes y la resolución de emparejamiento de Rumi, por lo que solo se mencionará la segunda receta. Espero que no te importe. Gracias. Descargo de responsabilidad. No poseo nada de la serie y barra o material que aparece en esta historia, por favor apoye los lanzamientos originales. Veas el final del capítulo para más notas. Chapter text maridaje. Deku barra Momo barra Arumi barra Ochako barra Negire descargo de responsabilidad. No soy dueño de Boku no Hero Academia ni de ninguna otra cosa que vaya a usar ni obtengo ganancias de esto, escribo solo por el placer de hacerlo. HF Revir capítulo 19. Arco de viaje dimensional de fantasía europea parte 2. Nudillos de cerdo, dragones, kraken e imbéciles pretenciosos. Calle Yavin, restaurante Nube Verde, frente a la entrada del restaurante, Camuy Wots ya había visto muchas tonterías en su carrera como proero, y en deabor sentado a su lado en la parte superior del mismo edificio aún más. Vieron a un vigilante creer que marcara a las personas orinando en sus cabezas después de capturarlas los limpiaría del mal, ni siquiera era su don, el tipo solo pensó que era tan bueno que su orina purificaría a la gente. Vieron a una mujer villano tratando de seducir a Godzilla porque tenía un fetiche escamoso mientras ignoraba los problemas obvios de una mujer normal incapaz de crecer en tamaño tratando de acostarse con un Godzilla del tamaño de un Kaiju XP, maldita sea, incluso vieron a una anciana sin un don pero cinturón negro en naikido golpeó sin esfuerzo a una estudiante del curso de héroes de la UA por agarrar el trasero de su sobrina mientras viajaba en el tren. Vieron mucha mierda. Mata a ese maldito perro. Y, sin embargo, aquí estaban como un cuello blanco, un bufón malcriado, descerebrado, vestido de armán y tratando de ascender en la escalera corporativa de la Comisión de Seguridad Pública de los Héroes, ordenando a un héroe pro que recibía órdenes y trabajaba exclusivamente para la comisión para matar a Blackie frente al restaurante Green Cloud para vengar su honor. ¿Cómo sucedió esto exactamente? Preguntó Kamui. No tengo todos los detalles, pero parece que el tipo quería arrastrar al chef Izuku a la sede de la comisión para interrogarlo, algo sobre los esquemas de Witei y los propios poderes de su mascota Shiro, y acaba de encontrar el lugar cerrado para búsqueda de ingredientes. Contestó Engi. Ajá. ¿Y? Como estaba claramente cerrado, el tipo se puso nervioso y exigió que abriera el restaurante para que él entrara, a quien no conozco, y como obviamente las puertas no se abrieron solas para dejarlo entrar solo porque trabaja para la comisión, hizo la única estupidez que se le ocurrió. Trató de patear a Blackie. Está loco. Escuché los rumores. Ese perro destruyó a un gnomo mientras protegía a un estudiante de la UA durante su pasantía. El propio Fagun me lo dijo. Dijo Kamui, sus ojos saltones no se veían gracias a su máscara de héroe. Aparentemente él no sabe que el perro también es un monstruo, porque, y esto se basa solo en lo que me dijeron los otros dueños del restaurante, Blackie ni siquiera se abultó por la patada, solo abrió un ojo y después de mirar a ese idiota, dio un resoplido. Eso hizo que ese idiota saliera volando desnudo hasta que aterrizó en un contenedor de basura con un brazo roto y un ojo morado para acompañar su orgullo roto. Ahora aquí estamos. Endeabou respondió. ¿Deberíamos intervenir? Preguntó Kamui. Estoy seguro de que el profesional enviado por la comisión lo tiene todo bajo control, respondió el otro, sonriendo. ¿Sabes? Creo que tienes razón. Contestó Kamui, resoplando. Ya comenzó. Preguntó Aux con voz ansiosa y apresurándose a sentarse con los otros dos para disfrutar del espectáculo. Todavía no, respondió Endeabour, no realmente sorprendido de ver a otros héroes profesionales viniendo discretamente a ver el espectáculo de un tonto tratando de traer mierda al restaurante Nube Verde, todos ellos encaramados como buitres en los tejados alrededor y frente al restaurante Izuku para ver cómo se desarrollaba el drama a nivel de la calle. De hecho, muchos profesionales tenían dudas sobre el papel de Blackie como seguridad del restaurante, ya que solo habían escuchado rumores sobre las dos únicas veces que Lord Dog realmente tomó medidas, tanto en la USG como mientras acompañaba a Momo, pero necesitaban ver las cosas con sus propios ojos para creer, en lugar de a través de rumores de segunda mano. ¿No es eso Gun Jack? ¿El justiciero británico? Preguntó Jukyu una vez que se sentó junto a Aux. ¿Eh? Ah, sí, es el nuevo recluta de la comisión, sí. Aux respondió. ¿Ahora también están reclutando vigilantes? Preguntó Engie con una ceja levantada. Oh, créeme, Endeabour-san, eso sería lo menos malo que hacen, con o sin el apoyo o el permiso del gobierno japonés, respondió. Suspiro. A veces me pregunto por qué me molesto en hacer mi trabajo si esos imbéciles están a cargo, Kamui murmuró con un suspiro de derrota. Estado de ánimo. Todos los demás héroes profesionales que miraban respondieron como uno solo. A pie de calle, frente al restaurante, ¿qué? ¿Le tienes miedo a un perro sarmoso? C. Entonces mira cómo lo hace un hombre de verdad, betas japonesas mariquitas. El ex vigilante británico pensó con una mueca de desprecio una vez que vio a los muchos profesionales que lo miraban desde lejos. Gun Jack, cuyo nombre real es Jack McClanghen, era un hombre alto, en hito doroki alto, de ascendencia escocesa con hombros grandes, con flexión musculosa y luciendo una barba espesa y rizada de color rojo fuego bajo el casco de aspecto pesado de su traje de héroe modelado a partir de un soldado de la Segunda Guerra Mundial y con pesados guanteletes en los antebrazos en forma de recámara de balas de un revólver. Su don era tan crudo como su temperamento. El ex vigilante podía almacenar energía cinética en sus puños y liberar el poder almacenado de una sola vez con una poderosa explosión de fuerza de conmoción al impactar sus golpes. Tenía límites, por supuesto, ya que una explosión demasiado fuerte aún podía romperle los brazos si no era cauteloso, pero gracias a que se unió a la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, ahora tenía el equipo necesario no solo para almacenar una enorme energía cinética en un instante, sino que ahora podía liberar un poder aún mayor que antes sin correr el riesgo de autolesionarse, y Blackie era su objetivo actual para probar sus nuevos juguetes. Lo siento, amigo. Pero las órdenes son órdenes. Voy a hacer que conozcas a tu creador ahora. No deberías haber enojado al tipo equivocado con amigos poderosos. Dijo el héroe profesional con sádico regocijo. Uf. Blackie apenas abrió un solo párpado lo suficiente como para ver quién estaba perturbando su siesta, y lanzó un resoplido claramente burlón en respuesta antes de volver a dormirse. Te acabas de reír de mí, hijo de puta. Gun Jack siseó, la sangre ya ardía en sus venas como fuego. Punto 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 en respuesta, un repugnante olor a acre flotaba hacia él y hacia el tipo de un traje caro de la comisión. Respondió con un pedo. El tipo del traje gritó de disgusto mientras se cubría la cara con un pañuelo con sus iniciales. ¿Cuánto más poco barnil puede llegar a ser? Los héroes profesionales que miraban pensaban maravillados. Te tiras un pedo hacia mí. Eso es todo. Destruí Pabbs por mucho menos en casa. Especial de Gun Jack. Una carga. Dijo Gun Jack mientras apretaba el gatillo oculto en los guantes de su guantelete que generó un fuerte van. Eso hizo que el protector de brazo en forma de revólver girara una vez cuando la carga en una de las ranuras explotó, infundiendo energía a su puño derecho y haciendo que la mano liberara remolinos de humo muy débiles. Prueba esto, maldito bastardo. Golpe de descarga. El hombre gritó con su puñetazo, golpeando sin piedad la frente de Blackie y soltando en el impacto una fuerte explosión que habría hecho tambalear incluso a un villano gigante. Auge. Y, sin embargo, cuando el humo se dispersó, el señor perro seguía tendido allí, solo que ahora habría completamente un solo ojo para mirar el puñetazo que aún presionaba contra su frente. ¿Es eso lo que llamas un puñetazo, mariquita? Deja de hacerle perder el tiempo a este señor perro con tus caricias y vete. Dijo Blackie con un tono burlón, sorprendiendo a las muchas personas que no sabían que realmente podía hablar. Me llamaste mariquita. Gritó Gun Jack con los ojos inyectados en sangre. Sí, porque este señor sabe que para los idiotas inseguros como tú no hay mejor insulto que atacar tu masculinidad, cualquier pequeña cantidad que haya en ti, niña. Respondió Blackie, resoplando. Niña pequeña. El tipo bramó mientras retiraba el puño para recargar la bala gastada. ¿Qué? ¿Crees que atacar a tu Lord Dog con ese patético punch te convierte en un hombre? Eres solo un debilucho, y uno bastante patético en eso. Contestó el perro. Eso es todo. Te voy a matar. Y luego destrozaré a tu dueño. Buaa. ¿Tú? ¿Matarme? No te sobrevendas, hijito. E incluso entonces, si tan magnánimamente te dejara probar suerte contra el kido que juré proteger, ese joven chef solo necesitaría abofetearte con su polla para matarte, incluso la envidia de tamaño hacia un hombre real que te supera incluso cuando coge a temanar. Simplemente eres tan débil que mi pata o su puñetazo se desperdician en ti. Blackie respondió, sin piedad, e incluso moviéndose para sentarse sobre sus ancas y moviendo la cabeza hacia un lado para ofrecerle un mejor objetivo. Toma, coño. Este perro generoso incluso te lo pondrá más fácil. Este es mi mejor lado, intenta golpearme de verdad esta vez. Solo ten cuidado de no romperte una uña y arruinar tu manicura. Luego dijo. Aaaaaa. El grito de Gun Jack en respuesta a esa avalancha de insultos conmocionó a todos, era increíble la cantidad de ira bestial que el tipo logró empacar en ese aullido. Gun Hacks ultimate. 12 cargas. El furioso héroe profesional rugió mientras descargaba todas las cargas de sus guanteletes a la vez, haciendo que sus dos puños se volvieran de color rojo brillante y emitieran un espeso humo negro. Alto. La versión completa aún no ha sido probada. El tipo de traje gritó de miedo. Vete a la mierda. ¿Quieres un puñetazo de verdad, hijo de puta? Aquí hay uno. Un doble golpe que supera incluso al de Olmigt. Dublín aplasta. Gun Jack rugió, lanzando un doble puñetazo con ambos puños hacia la mejilla de Blackie. ¡Boom! La explosión al impactar fue inmensa, y aunque ni siquiera se acercó a igualar el poder y la fuerza de un golpe real de Toshinori como le gustaba pensar al imbécil, aún así fue suficiente para enviar a quien estuviera en la calle volando hacia atrás y casi haciendo lo mismo con los otros prohéroes que miraban desde los tejados, varias ventanas explotaron y un lado entero de un edificio cercano se agrietó profundamente, tal destrucción causada por el doble puñetazo obligó a los profesionales observadores a intervenir para ayudar a quien quedara atrapado en la explosión y asegurarse de que todos los demás estuvieran a salvo e ilesos. ¡Aaah! Sin embargo, el que se llevó la peor parte fue el propio Gun Jack, ya que la retroalimentación del ataque superó incluso el umbral de su equipo, como lo demuestra el hecho de que sus dos brazos ahora estaban doblados en demasiadas articulaciones y en sus manos que ahora parecían haber explotado, era un milagro en sí mismo si todavía tenía todos los dedos unidos, aunque varios de ellos se hubieran convertido en fardos casi irreconocibles de carne y huesos rotos. Realmente patético. Y, sin embargo, cuando el humo se dispersó de nuevo, Blackie seguía de pie en la misma posición, ni un pelo de su pelaje fuera de lugar, ni siquiera ligeramente chamuscado, el perro había recibido el ataque de frente sin defenderse, y sin embargo no recibió absolutamente ningún daño. ¿Qué diablos eres? Preguntó Gun Jack con absoluto miedo. Yo. Yo soy tu señor perro, debilucho. Ahora desaparece de mi vista. Blackie respondió, y su exquisita pata dio un leve golpe, casi juguetón, hacia el hombre. ¡Boom! La fuerza generada por ese ataque hizo temblar las ventanas de toda la ciudad, y bajo la mirada sorprendida de todos, en un momento Gun Jack estaba arrodillado.